Vendo frutas del diablo en American Comics. Capítulo 281. El halcón Capitán América de segunda generación viene a comprar frutas. El incidente de habilidad de la fruta del diablo capturata llegó a su fin y la vida de Luoxia volvió a la calma. Luoxia no sabía qué tipo de impacto tuvo este incidente en otros usuarios de habilidad, pero en lo que a él concernía, era un asunto insignificante. No es suficiente para que Luoxia se lo tome en serio. Luoxia rápidamente dejó atrás este asunto y continuó recibiendo algunos invitados de todas direcciones como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Gerente de tienda, Sam Wilson está aquí. Después de recibir a algunos invitados, Jean Elizabeth volvió al lado de Luoxia y le dijo a Luoxia con seriedad. Sabía que este cliente, al igual que la anterior Mike Parker, fue seleccionado personalmente por el gerente de la tienda, por lo que fue muy atenta. El espíritu de Luoxia se levantó levemente. Por favor, entra. Sam Wilson, esta persona también está en la lista de puerros de Luoxia. En cualquier caso, este también es el famoso Falcón, uno de los vengadores, que ha participado en muchos eventos importantes. Definitivamente el punto más importante. Sam Wilson es el Capitán América de segunda generación en el universo cinematográfico de Marvel. Esta persona también es una de las afortunadas. Aunque Luoxia no ha comprobado la suerte de Sam Wilson, una cosa es segura. El valor de la suerte a la persona es definitivamente mejor que el de docenas de calles como Phil Coulson y Mike Parker. Entendido, gerente. Sí, respondió Jean Elizabeth, luego se dio la vuelta y salió. Después de un tiempo, llegó a Sam Wilson a Luoxia. Hola, gerente de tienda Luoxia, Sam Wilson. Sam Wilson inmediatamente saludó cortésmente a Luoxia y se ofreció a extenderle la mano. Luoxia también estrechó la mano de Sam Wilson. Señor Wilson, siéntate, por favor. Después de un simple saludo, Luoxia invitó a Sam Wilson a sentarse en el área de recepción. Sam Wilson suspiró con emoción desde el fondo de su corazón. No tengo miedo de que te rías del gerente de la tienda, de hecho he fantaseado con tener una fruta del diablo antes, pero sé que este tipo de cosas no tienen nada que ver conmigo, incluso dijo que estaba muy lejos de mí. Sam Wilson realmente no está exagerando en absoluto, es simplemente un veterano común y corriente, económicamente nada rico. No, ni siquiera se puede decir que no sea rico, sino un pobre de verdad, de esos que viven en una situación bastante embarazosa. Esto se muestra completamente en los episodios para un jugador de Falcón. Según el sentido común, es imposible que este tipo de persona pueda permitirse una fruta del diablo en toda su vida. Pero ahora estoy sentado aquí, sentado frente a usted, el gerente de la tienda. Solo puedo decir que el mundo es realmente impredecible. Parece que tengo más suerte de lo que imaginaba. La voz de Sam Wilson siguió sonando y parecía agradecido. Tienes razón, de hecho eres una persona con mucha suerte en este mundo. Lucia asintió con la cabeza. Hay tantos corredores matutinos en Estados Unidos, ¿por qué Sam Wilson conoció al Capitán América? El Capitán América también conoce a mucha gente, ¿por qué se hizo buen amigo de Sam Wilson? También nombró a la otra parte como su sucesor. Es realmente suerte. Suerte, qué cosa tan maravillosa. Sam Wilson suspiró sinceramente. Aunque Sam Wilson también sintió un poco de suspenso cuando escuchó esta teoría de Jean Elizabeth, al igual que Hiroto, al final Sam Wilson también decidió creerla. No hay otra razón. Una persona de la talla de Lucia como gerente de la tienda conspiraría contra una persona sin un centavo como él. No hagas bromas. Incluso para decirlo de mala manera, le resulta realmente halagador. En todo Estados Unidos, hay muchas personas como Sam Wilson, incontables. Sumado al hecho de que incluso el Capitán América negoció con el gerente de la tienda, Lucia, usando puntos de suerte, Sam Wilson no tenía dudas. No es que Sam Wilson entendiera completamente la teoría del destino. Y creyó en esta teoría de inmediato, pero Sam Wilson creía en el Capitán América y Lucia. Aunque todavía hay un rastro de duda en mi corazón, ese rastro de duda no es suficiente para causar una sacudida sustancial en el trato de Sam Wilson. Entonces, señor Wilson, veamos si hay alguna fruta que le guste. Después de que las dos partes intercambiaron saludos sencillos, Lucia saludó a Jean Elizabeth, trajo el libro de ilustraciones de la fruta del diablo y se lo entregó a Sam Wilson. Oh, por cierto, señor Wilson, olvidé decirle que su cuota es de dos mil puntos de origen. Cuando Sam Wilson se hizo cargo del libro ilustrado, Lucia agregó otra oración para que la otra parte pudiera ser más específica al recoger frutas. Hace un momento, Lucia preguntó sobre el valor de la suerte de Sam Wilson, y era aproximadamente el mismo que estimó, mucho más alto que el de Phil Coulson. Para ser honesto, dos mil puntos fuente también es una gran cantidad. Puedes comprar muchas frutas de alta calidad. Después de todo, incluso si es la fruta del arma de Iron Man, son sólo dos mil kilogramos de oro. ¿Dos mil puntos de origen? Esto supera mis expectativas. Sam Wilson quedó desconcertado. Conocía el método de cuantificar la suerte a través de Jean Elizabeth desde el principio y sabía que un punto fuente equivalía a un kilogramo de oro. ¿No significa esto que posee dos mil kilogramos de oro? Sentir. ¿Cuál es este concepto? Lo siento, gerente de la tienda, no esperaba tener una cantidad tan grande. Para ser honesto, me sorprendió. Sam Wilson luego le dedicó una sonrisa incómoda a Lucia, justo ahora estaba realmente un poco incómodo. Señor Wilson, no subestimes tu suerte. Lucia le sonrió a la otra parte. Está bien. Sam Wilson calmó su estado de ánimo, luego saludó a Lucia y comenzó a examinar cuidadosamente el libro ilustrado que tenía en la mano. A diferencia de otros, debido a experiencias pasadas, Sam Wilson primero miró los frutos de la familia animal, no los frutos de la familia Superman. En el subconsciente de Sam Wilson, espera poder volver a tener la habilidad de volar como antes. Y no me digan, después de una búsqueda cuidadosa, Sam Wilson encontró una fruta que encajaba con su corazón. Eso es genial. A los ojos de Sam Wilson, no pudo evitar mostrar entusiasmo. Y después de observar cuidadosamente el precio de esa fruta, eran sólo 500 puntos de origen, que podía pagar por completo. Gerente de la tienda, ¿puedo experimentar esta fruta de pájaro, fruta de halcón? Sam Wilson inmediatamente miró expectante a Lucia y le pidió la opinión de Lucia. ¿Fruto de pájaro forma de halcón? Bueno, Lucia no está realmente sorprendido. El apodo de Falcón es Falcón, y resulta que también hay una fruta en forma de falcón en el libro ilustrado. No importa cómo se mire, parece estar destinado. Parece que la suerte existe en el mundo Marvel. Definitivamente puedo. Lucia estuvo de acuerdo de buena gana, era naturalmente imposible para él rechazar tal cosa. Así que inmediatamente llevó a Sam Wilson a la sala de experiencias dedicado a experimentar con habilidades. Y le ordenó a Jean Elizabeth que trajera una muestra de la fruta del pájaro en forma de halcón y se la entregó a Sam Wilson. Gracias Jean Elizabeth, gracias gerente de la tienda. Sam Wilson agradeció a Lucia y a los dos, y luego, con emoción y anticipación incontrolables, tomó la muestra de fruta en forma de falcón y le dio un mordisco. En un instante, Sam Wilson sintió de inmediato los cambios en su cuerpo. No sólo su propia fuerza se ha disparado, como si un solo golpe pudiera matar a una vaca, Sam Wilson también puede percibir claramente su habilidad adicional. Transformación. Transformate en un halcón y obtén la habilidad del halcón y la habilidad de poder. Silbido. Con un pensamiento, el cuerpo de Sam Wilson cambió inmediatamente en consecuencia. Sus manos se convirtieron en garras y algunos cambios parecidos a los de un pájaro aparecieron en su rostro. Un par de alas aparecieron desde atrás. En pocas palabras, el que está parado frente a Lucia ahora es un tipo que es mitad hombre, mitad águila. Mirando a su alrededor, es algo similar a la forma de halcón de Aukelle Barton. Después de todo, tanto el águila como el halcón tienen el mismo propósito. Sin embargo, la forma de halcón es obviamente más fuerte que la forma de halcón de Aukelle Barton. ¡Guau! Este sentimiento, Sam Wilson observó su estado actual, sintió su fuerza en ese momento y expresó admiración. Aunque es un poco extraño, debo decir que es realmente bueno. Gerente, noté algunos rastros en él. Esos deberían quedar cuando otros usuarios de habilidad experimentaron con su propia habilidad, ¿verdad? Tanto Android como Apple están disponibles. Así es. Lucia asintió y le hizo un gesto a Sam Wilson, que estaba ansioso por intentarlo. Esta sala de experiencias está especialmente diseñada para que los usuarios de habilidad experimenten sus propias habilidades. Wilson, puedes probarlo como quieras. Genial, bebe. Sam Wilson ya no tenía ningún escrúpulo y ya no pudo contener el impulso en su corazón. Se dio la vuelta abruptamente y aterrizó en el árbol a su lado con una pata. Así es, fue el árbol trasplantado por Lucia de la antigua tienda original. Silbido. Sam Wilson tachó inmediatamente varias marcas de garras profundas, lo cual fue muy impactante. Bebe. Con otro golpe, el martillo golpeó el tronco y todo el árbol empezó a temblar violentamente. Si no fuera por su fuerza, Sam Wilson creía que podría romper este árbol. ¿Es este el poder de Ability One? Sam Wilson miró su mano en garra, emocionado y emocionado. Silbido. Con otro pensamiento, el último de los rasgos humanos de Sam Wilson desapareció por completo. Un halcón gigantesco apareció frente a Ludao Shia. Un verdadero halcón. En este momento, Falcón se ha convertido en un verdadero Falcón. Una. Falcón agitó sus alas y voló por el espacioso salón, recuperando la sensación que tenía cuando todavía era Falcón. No, hay que decir que se siente más perfecto que eso. Después de todo, el Falcón las alas no eran sus propias alas, después de todo, eran objetos extraños. No importa cuán competente sea la manipulación, ¿cómo puede ser tan útil como las alas que se convierten en parte de tu cuerpo? Hula. Batiendo sus alas nuevamente, Falcón aterrizó frente a Ludao Shia, volviendo a su forma humana. En ese momento, su rostro está lleno de emoción y no puede esperar. Es genial, esto es realmente genial. Nunca había experimentado algo tan grandioso. Jefe de tienda, he decidido. Quiero esta fruta en forma de halcón. Y pronto, Sam Wilson tomó una decisión, le dijo a Luao Shia sin dudarlo. Naturalmente, no hubo ningún problema. Luao Shia inmediatamente llevó a Sam Wilson de regreso a la sala de recepción e inició la transacción. Silbido. En el momento en que llegó el valor de la suerte de Sam Wilson, Luao Shia también sintió inmediatamente una sensación inexplicable en su cuerpo. Aunque solo llegaron 500 puntos de origen de aquí Luke a la cuenta, sí, Luao Shia aún podía sentir los cambios que provocó. Por otro lado, Sam Wilson sintió que algo le faltaba a su cuerpo. Entonces, ¿esto es suerte? Sam Wilson estaba perdido en sus pensamientos. Esta es la primera vez que siente algo invisible e intangible. No hace falta decir que Luao Shia inmediatamente ordenó a Jean Lizabeth que trajera la fruta en forma de falcón y se la entregó a Sam Wilson. Sam Wilson comió esta fruta frente a Luao Shia, obteniendo este poder de forma permanente. Entonces el gerente de la tienda, no me moleste, lo visitaré otro día. Después de otro breve saludo con Luao Shia, Sam Wilson se levantó y se despidió de Luao Shia. Jean Lizabeth, envía al señor Wilson por mí. Luao Shia asintió levemente hacia Sam Wilson. Señor Wilson, por aquí, por favor. Elizabeth Jean despidió a Sam Wilson con una cálida sonrisa. Después de que Sam Wilson se fue, Luao Shia regresó a su asiento y se sentó, ingresando inmediatamente al sistema. Porque en el momento en que se completó la transacción, Luao Shia recibió una notificación del sistema y se completó la tarea de vender 50 frutas del diablo. Felicitaciones al anfitrión por obtener una recompensa de 30.000 puntos de origen. Se detecta que el anfitrión tiene un saldo de puntos de origen, que pueden usarse para fortalecer la fuerza general o para sacar una lotería. ¿El anfitrión realiza fortalecimiento o lotería? Al mirar la serie de indicaciones en el panel, Luao Shia se puso a pensar profundamente. En primer lugar, no hay duda sobre el fortalecimiento. La última vez que vi al mago antiguo, Luao Shia sintió que su fuerza actual cuatro veces mayor que la del general Wang Yuan no era suficiente. Esa anciana todavía ejercía una presión indescriptible sobre Luao Shia. Luao Shia, naturalmente, considera que mejorar su propia fuerza es el primer objetivo, así que, al mismo tiempo, ¿tengo que gastar una cierta cantidad de puntos para ganar algunos premios? Después de todo, sólo cuesta mil puntos de origen por un sorteo, lo que en realidad no es nada en términos de las recompensas que Luao Shia está obteniendo ahora. Teniendo en cuenta que las recompensas que obtuvo esta vez son hasta 30.000 puntos de origen, y Luao Shia también ha verificado específicamente el sistema, sólo necesita consumir 20.000 puntos de origen para que su fuerza general sea seis veces mayor que la del general Wang Yuan. ¿Cuál es el concepto de seis tiempos? Luao Shia sintió que incluso si no podía vencer a Ancien Tuan, Ancien Tuan probablemente no podría hacerle nada. Y este tipo de fuerza en el mundo interestelar está definitivamente al nivel del techo del poder de combate. Thanos tiene que arrodillarse cuando lo ve. Con tantos puntos de origen, Luao Shia sintió que era aceptable gastar una cierta cantidad de puntos de origen para ganar premios varias veces. Sistema, consume cinco mil puntos de origen y dibuja cinco veces. Después de que Luao Shia reflexionara por un momento, inmediatamente tomó una decisión. Con un gran movimiento de su mano, sacó cinco premios de una vez, lo cual es simplemente inhumano. Se está sorteando la recompensa, inmediatamente, ese mensaje vino del panel. Al mismo tiempo, una serie de diversas recompensas se desplazaron rápidamente frente a Luao Shia. Hay seis estilos azul marino, varias habilidades frutales y dominio de tres colores, así como elementos y accesorios como bolas onduladas azules y cuchillos afilados supremos. En general, las recompensas siguen siendo muy, muy ricas. Luao Shia estaba tan emocionada durante el primer sorteo de lotería que su corazón no pudo evitar latir. Pero ahora, Luao Shia está tan tranquilo como un charco de agua otoñal. Ni siquiera el más mínimo cambio de humor. Después de todo, en su nivel actual, el sorteo de la lotería ya es la guinda del pastel. Se acabó el sorteo de lotería. Pronto, las diversas habilidades y accesorios que se desplazaban rápidamente en el panel se congelaron. Una serie de pitidos provinieron del sistema. Felicitaciones al anfitrión por obtener la apariencia dominante de nivel elemental. Felicitaciones al anfitrión por obtener la noche de la espada negra. Felicitaciones al anfitrión por conseguir una fruta en la puerta. Felicitaciones al anfitrión por obtener el número Golden Meili. Felicitaciones al anfitrión por obtener el manejo de la espada pelirrojo. No está mal. En general, Luao Shia está muy satisfecho con estas recompensas. Aunque Black Sword Knight y Golden Meili son un poco de mar gusto y no tienen mayor valor para Luao Shia aparte de la colección, las otras tres recompensas siguen siendo muy buenas. Dominante del color del señor supremo, este es uno de los dominantes de tres colores, y es el único dominante en el dominante de tres colores que simboliza las calificaciones de un rey. Confiar en este tipo de dominación simplemente asusta a alguien. Puede asustar a la gente hasta dejarla inconsciente, no es muy conveniente. No hay duda de que se trata de un arma simulada. Además, la arrogancia del color del señor supremo es también la arrogancia que el general Wang Yuan no tiene. Ahora que ha obtenido esta recompensa, puede considerarse como un complemento a la arrogancia tricolor de Luao Shia. En cuanto al manejo de la espada del pelirrojo, es el manejo de la espada de los cuatro emperadores, no peor que Aukeye, el espadachín número uno del mundo. Esta es la habilidad con la espada de mejor nivel. Con el manejo de la espada de los cuatro emperadores, no hay duda de que la fuerza de Luao Shia mejorará a un nivel superior. Después de todo, innumerables ejemplos en piratas le han demostrado a Luao Shia que depender únicamente de las frutas no puede convertirse en un hombre realmente fuerte. Demasiada confianza en el poder de la fruta, es decir, la almohada bordada, parece poderosa frente a la gente común, pero una vez que conoce a una persona realmente fuerte, inmediatamente revelará sus secretos. Para una potencia verdaderamente invulnerable, además de alcanzar el nivel superior de fruitability, las habilidades físicas, la dominación y otras habilidades también deben mantenerse al día. Y Luao Shia es ahora un hombre tan fuerte sin callejones sin salida. Incluso si no confías en el poder de la fruta brillante, Luao Shia puede vencer a Thanos tanto que su madre ni siquiera lo conoce confiando en las habilidades físicas de la marina o en las habilidades superpuestas. Cabello rojo y las habilidades con la espada de Sauron. Thanos sin gemas, después de todo, es solo eso. En cuanto a la fruta de la puerta restante, es equivalente a la capacidad de un transbordador espacial, lo que también es muy bueno para Luao Shia. Al mirar la fruta que tenía en la mano, Luao Shia no dudó, simplemente abrió la boca, la mordió y se la tragó. Este sabor es simplemente increíble. Incluso si ha experimentado la sensación única el sabor de una fruta del diablo una vez, esta vez todavía hizo sonreír a Luao Shia. Afortunadamente, pronto, Luao Shia sintió la capacidad de abrir la puerta de voluntad y viajar por el espacio a voluntad. Instale la última versión. Chirrido. Con un pensamiento, Luao Shia abrió una puerta frente a ella y Luao Shia inmediatamente la abrió. Este sentimiento es realmente asombroso. Luao Shia no pudo evitar sorprenderse. Es realmente irrazonable abrir una puerta de transporte a cualquier lugar con un solo pensamiento, es la puerta completamente arbitraria de Doraemon. Luao Shia lo intentó dos veces y fue bastante interesante. Parece que tendré una forma más discreta y silenciosa de salir en el futuro. Y nadie forma, podría estar disponible en cualquier momento. 1. Espera un momento. De repente, un destello de luz pasó por la mente de Luao Shia. Dado que Men Menfluid puede abrir la puerta a cualquier lugar al que quiera ir, ¿qué pasa con los planetas alienígenas? Ya sabes, Marvel es un mundo con un trasfondo interestelar. En otros planetas además de la Tierra, todavía quedan muchos puerros de gran calidad. Sin mencionar nada más, como guardianes de la galaxia, también es un equipo de héroes adecuado y de mucha suerte. También está el par de hermanos Asgard que se aman y se matan entre sí, e incluso Odín puede cosechar una ola. Sentir. Buena idea. Esto parece no ser bueno. Sin mencionar lo emocionado que estaba Luao Shia. Su idea parece un poco audaz a primera vista, pero en realidad es totalmente viable. De todos modos, su fuerza actual ya está en el nivel más alto del universo, entonces, ¿qué tiene de malo ir al mundo interestelar? El fruto de esta puerta salió bien. Todo el cuerpo de Luao Shia comenzó a excitarse. Pero pronto, Luao Shia recuperó la compostura. Desde un punto de vista técnico, ir a interstellar definitivamente no es un problema, pero aún debe planificarse lentamente. No menciones nada más, al menos hay que averiguar dónde están esos puerros interestelares, ¿no? Definitivamente Thor y esos tipos probablemente deberían estar en Asgard, pero ir a Asgard a vender fruta obviamente no es una opción adecuada. Y calculando el tiempo, los dos hermanos probablemente vendrán pronto a la Tierra, no es que Luao Shia no tenga paciencia. Primero fortalecer, luego planificar lentamente. Sacudiendo la cabeza, Luao Shia temporalmente dejó de lado esos pensamientos que lo distraían en su mente y luego volvió a centrar sus ojos en su propio origen. Ahora que quedan 25.000 puntos de origen, Luao Shia no planea seguir ganando premios, pero planea usarlos todos para mejorar su propia fuerza. Primero consumió 20.000 puntos de origen para fortalecer su fuerza antes del sorteo de lotería a seis veces el nivel original. Luego gastó los 5.000 puntos de origen restantes para fortalecer el color dominante que acaba de dibujar al nivel del cabello rojo. Este nivel es un poco débil en comparación con los otros dos colores dominantes de Luao Shia, pero de hecho, ya da mucho miedo. Solo aquellos que son verdaderamente fuertes pueden evitar ser asustados por Luao Shia. 208 Brooklyn. A primera vista, esto es solo una casa normal, nada más. Pero en realidad sería una sorpresa si alguien entrara. Porque la sala está llena de instrumentos y equipos experimentales a gran escala que la gente común no puede entender en absoluto, pero aún así se sienten muy impactantes. Incluso una persona ciega puede notar la diferencia, estos equipos e instrumentos no son simples. Y entre estos instrumentos y equipos diabólicos, los que trabajan delante de cada consola no son investigadores científicos, sino hormigas gigantes. Ese estilo de pintura, para ser honesto, da un poco de miedo. No hay duda de que en toda Marvel, los únicos que pueden hacer tanto trabajo por las hormigas son Ankh-Ping y Ope. Aplaudir. Aplaudir. Entre esas hormigas, Ankh-Ping y Ope, padre e hija, también están depurando y operando en el equipo correspondiente. Ankh, en serio, estas hormigas realmente no pueden darme dos? Son lindos y leales, mucho más confiables que un novio o algo así. Sonó una voz, pero era una mujer que parecía tener unos 31 o 12 años y tenía el cabello corto y limpio como Ope, hablando alegremente desde un lado. La mujer se llama María y es la pareja que Ankh-Ping y Ope, padre e hija, han encontrado después de pasar por miles de opciones. Después de un largo período de investigación y proyección, María, al igual que Scotland en la trama original, se ganó la confianza de Ankh-Ping y su hija. Y también aceptó el encargo de Ankh-Ping. Ayudarlo a encontrar a Janet que estaba perdida en el reino cuántico. Así es, la actual María ya es una rastreadora de habilidades de fruta. María, sabes, incluso si realmente te lo doy, no podrás controlarlo. Ankh-Ping se encogió de hombros y tocó un transmisor en su oreja con su dedo. Ankh-Ping confió en el teletransportador para enviar instrucciones a las hormigas y controlarlas para que hicieran lo que quisiera. Y este tipo de control parece sencillo, pero en realidad es muy difícil. Scotland ha pasado por un largo entrenamiento para tener éxito. Al principio, María sentía curiosidad por este tipo de control, pero se rindió por completo después de intentarlo varias veces. Después de todo, su misión es usar la habilidad de la fruta para rastrear a Janet, eso es todo, no hay necesidad de controlar a las hormigas en absoluto. Naturalmente, no tenía paciencia para entrenar. Pero, ellos también son muy buenas mascotas, ¿no? María no lo negó, solo extendió las manos. Está bien. Todos los preparativos están listos y el pasaje se puede abrir en cualquier momento. Padre, María, ¿estás listo? La voz de Ope sonó en ese momento. Después de comprobar cuidadosamente los distintos parámetros, miró con confirmación a Ankh-Ping y María. Estuve lista hace años, María, dime tú también lo estás, por favor. Ankh-Ping miró a María seriamente, con el rostro lleno de expectación. Si dijera que no estoy listo, me matarías, ¿verdad Ankh? Sí, definitivamente lo haré. Es realmente despiadado, bueno, yo también estoy listo, he estado entrenando contigo durante tanto tiempo, ¿no es solo por este momento? Terminemos con esto lo antes posible. María solo estaba bromeando con Ankh-Ping y de inmediato dice malas palabras. Pisada, pisada. Sonaron pasos y dos hormigas grandes se acercaron. Entregó dos juegos de trajes de Ant-Man a Ankh-Ping y María respectivamente. He estado esperando esto durante mucho tiempo. Los ojos de María se iluminaron y felizmente tomó el traje de Ant-Man de la mano de Ant y se lo puso ella misma. Después de usar este vestido, puedes hacerte más grande o más pequeña como quieras, lo cual es realmente interesante. En cuanto a Ankh-Ping, aunque existe la habilidad de la pequeña fruta, pero por si acaso, como capa extra de protección, todavía se puso el traje de batalla que usaba cuando estaba en Shield. El traje de batalla de avispa. Los dos rápidamente terminaron de vestirse. Luego, Ankh-Ping tomó a María y se metió en un vagón de ferrocarril. Que se parecía mucho a un vehículo de vuelo. Vamos a intentarlo. Vamos a comenzar el próximo viaje al Reino Cuántico. Tengo muchas ganas de que llegue. El rostro de María se sonrojó de anticipación. Ha viajado a todas partes en su vida, pero nunca al Reino Cuántico. Es que lo que María nunca habría imaginado es que lo que le esperaba a continuación sería una pesadilla. Esperanza, abre el paso. Una vez realizados todos los preparativos, Ankh-Ping habló inmediatamente con Ope. Padre, María, todo está bien, ¿verdad? Abriré el pasaje ahora mismo. 3, 2, 1, abre el canal. Roto. Cuando Ope presionó el interruptor, el canal cuántico se abrió instantáneamente. El vagón de ferrocarril de Ankh-Ping fue absorbido por el canal de inmediato y desapareció. Momento siguiente. Ankh-Ping y María sintieron de repente que todo el mundo que los rodeaba cambió cuando sus ojos brillaron. El laboratorio donde se encontraban originalmente había desaparecido y en su lugar llegó a un mundo magnífico, soñador, extraño y hermoso. Reino cuántico. Sí. Ankh-Ping le dio unas palmaritas en el muslo en secreto, sin mencionar lo emocionado que estaba. El primer paso es exitoso, lo cual es un buen comienzo. Dios mío, ¿es este el Reino Cuántico? Es tan hermoso. María estaba intoxicada en este extraño mundo. María, necesito recordarte, ¿no estamos aquí para viajar? Después de que Ankh-Ping esperó un rato, no pudo evitar interrumpir a María. Lo siento Ankh, este lugar es tan hermoso que no puedo evitarlo. María le sonrió a Ankh-Ping y entonces ya no hubo más tonterías y llegó el momento de ponerse manos a la obra. Activó la capacidad de rastrear la fruta e inmediatamente fijó la posición de Janet. Lo encontré. María dijo emocionada. Dime dónde está. La voz de Ankh-Ping temblaba levemente y no podía esperar para hablar con María. Jefe, cálmese, veremos a la señora Janet pronto, ¿de acuerdo? María se rió y bromeó con Ankh-Ping, y luego comenzó a guiar a Ankh-Ping según la percepción del seguimiento de la fruta. Eso es todo. Bajo la navegación humanoide de María, Ankh-Ping condujo el vagón siete veces y ocho veces en el reino cuántico, y finalmente, llegó con éxito a una mujer de cabello blanco. Janet. Al ver la espalda de la mujer, Ankh-Ping tembló. Es sólo que lo que nunca sabría de todos modos es que el rostro de Janet, que estaba de espaldas a él en este momento, era en realidad bastante aterrador. Janet. Ankh-Ping detuvo inmediatamente el auto y salió corriendo del auto con impaciencia. A pesar de que es tan mayor, corre con tanta fuerza como un joven en este momento. María por su parte estaba asombrada. ¿Será que este es el poder del amor? Se sentó en su asiento con una sonrisa en su rostro, mirando a la pareja de ancianos que se había reunido después de una larga ausencia y el trasfondo romántico de ensueño aquí, simplemente sintió que todo era tan hermoso. Bajo la mirada de María, Ankh-Ping rápidamente se acercó a Janet y gritó su nombre. Hasta se quitó el casco. Lo peor es que Ankh-Ping se quitó el casco. Pero no es de extrañar que Ankh-Ping no haya visto a su esposa durante décadas, y cuando se reencuentren, definitivamente podrá mostrar su verdadera cara. Janet al frente finalmente se dio la vuelta cuando escuchó el movimiento detrás de ella. Es sólo que el movimiento parece rígido y extraño, no se parece en nada al movimiento de una persona normal. Pero en este momento, Ankh-Ping lleva mucho tiempo deslumbrado por la alegría de reencontrarse después de una larga ausencia, entonces, ¿por qué le importarían esto? Ni siquiera notó el rostro debajo del largo cabello de Janet, que era un poco espeluznante. Janet. Ankh-Ping corrió hacia Janet con gran alegría, queriendo inconscientemente tener a Janet en sus brazos. Cuando su rostro estaba a punto de acercarse al de Janet, finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal e incluso quedó desconcertado por el rostro aterrador de Janet. Dios, ¿qué está pasando? Janet, ¿estás enferma? Preguntó Ankh-Ping con gran preocupación. Bien. Pero Janet no le prestó atención a Ankh-Ping en absoluto, como una bestia loca, arrojó a Ankh-Ping al suelo de inmediato. La boca estaba muy abierta y mordió ferozmente el cuello de Ankh-Ping. Janet. Janet. Ankh-Ping intentó con todas sus fuerzas alejar a Janet, pero descubrió que su fuerza en ese momento no era nada frente a Janet y no pudo resistir en absoluto. Janet la mordió en el cuello inmediatamente. Dios. Al ver que algo andaba mal, María en el auto salió corriendo de inmediato. Fue necesario un gran esfuerzo para alejar a Janet de Ankh-Ping. Bien. Pero Janet volvió a rugir y corrió hacia María nuevamente. Esa cara, que parecía sacada de una película de terror, asustó a María hasta la muerte. Shit. ¿Qué diablos es esto? María se esquivó en el suelo como una mierda. Afortunadamente, Ankh-Ping abrazó fuertemente a Janet por detrás, lo que evitó que Janet mordiera a María. Ankh, ¿qué le pasa? María miró a Ankh-Ping en estado de shock. Yo tampoco lo sé. Ha estado en el reino cuántico durante tantos años. Dios sabe lo que pasó. Date prisa y ayúdame a subirla al coche. Ankh-Ping le gritó a María con voz profunda. La fuerza de Janet en sus brazos era tan grande que no podía sujetarla por sí mismo. Ankh, ¿qué vamos a hacer realmente? Mírala, deja de decir tonterías María, ella es mi esposa. No importa qué enfermedad tenga, nunca la abandonaré. Pero en serio, ella es como bestia, da miedo. Dios, te pedí que me ayudaras a salvar a la gente. Por favor. Ante las súplicas de Ankh-Ping, María finalmente llegó a un acuerdo. Junto con Ankh-Ping, ella y Ankh-Ping lograron obligar a Janet a subir al vagón. Tanto Android como Apple están disponibles. Llama. Ankh-Ping dejó escapar un largo suspiro de alivio. Luego presionó un botón y envió una señal a OPE, que estaba custodiando el canal cuántico. No fue hasta que todo esto terminó que Ankh-Ping finalmente se dio cuenta de que parecía haber algo mal en su cuerpo. Aturdido y parpadeante, falta de energía, como si tuviera un bloque de hierro en la cabeza, pesa mucho. También tengo ganas de morder algo y no sé por qué. Pero Ankh-Ping no se lo tomó demasiado en serio. En ese momento, su corazón se llenó de la alegría de encontrar a su esposa. Hay una señal. Encontré a mi madre. Padre, lo logró. En el laboratorio, OPE recibió una señal de Ankh-Ping, lleno de alegría, tan emocionado como si hubiera ganado un premio mayor de un millón de dólares. Padre, madre, déjame traerte de vuelta. Con profunda anticipación en el rostro de OPE, sin dudarlo, rápidamente presionó el interruptor correspondiente. Silbido. La luz deslumbrante en el canal cuántico pasó como un relámpago. Al momento siguiente, el vagón salió corriendo del pasaje. Padre. OPE corrió hacia adelante con el rostro lleno de alegría e inmediatamente abrió la puerta del vagón y la expresión de su rostro se congeló de inmediato. ¡Oh! ¡Oh! Los tres monstruos en el auto con sus colmillos y garras, tan feroces como en una película de terror, corrieron hacia OPE con un grito. OPE fue tomada por sorpresa y arrojada al suelo en un instante. Rugido. Los tres monstruos abrieron mucho la boca y mordieron a OPE sin ninguna explicación. Al ver que OPE estaba a punto de seguir los pasos de Angpim y María, en ese momento crítico, la habilidad de Shuisuiguo se activó inconscientemente. La gente de OPE se hundió en el suelo de inmediato. Tres zombies acaban de morder un espacio vacío. ¿Qué diablos está pasando aquí? Padre, ¿qué pasó? Y María, ¿cómo se convirtió en tal fantasma? Tumbado bajo el suelo que se había convertido en un estado líquido, OPE miró a los pocos zombies fuera del suelo que todavía lo arañaban y mordían locamente, pero estaba completamente estupefacto y forzado por los pocos zombies aislados. No podía entender en absoluto la situación que tenía delante. ¿Cómo podría mi padre ser así? Y esa mujer de largo cabello blanco, OPE pudo ver por el contorno que efectivamente era su madre, ¿cómo llegó a ser así? Y María. ¿Qué diablos pasó en el reino cuántico? OPE estaba conmocionada y nerviosa de nuevo, con una gran confusión persistiendo en su corazón. Al mismo tiempo, al ver a las dos personas más cercanas a él convertidas en tal fantasma, estaba extremadamente preocupado y perdido. Rao es tan inteligente como ella y nunca ha visto algo así, por lo que no sabe qué hacer por un tiempo. Cuando OPE estaba confundida y confundida, los tres zombies no pudieron atrapar a OPE sin importar nada, por lo que finalmente se dieron por vencidos y comenzaron a correr torcidamente hacia el exterior del laboratorio. Porque en las calles afuera hay algunos grupos en vivo gente en todos lados. El aliento de esas personas es una tentación fatal para unos pocos zombies. Luoxia, naturalmente, no sabía qué le pasó a Ang Pym. En ese momento, estaba sentado en su oficina con una leve expresión de expectación en su rostro. Jean Elizabeth, tengo algunas cosas de las que ocuparme y no aceptar invitados por el momento. Después de reflexionar un rato, inmediatamente le dio instrucciones a su asistente. Entendido, gerente. Jean Elizabeth, y asintió, luego se puso los tacones altos y salió a hacer los arreglos correspondientes. Y después de que la figura de Jean Elizabeth desapareció por completo, Luoxia no hizo más demoras. Se puso de pie y caminó hacia el espacio abierto al costado, y se activó el poder de la fruta de la puerta. Extendiendo su mano, apareció una puerta frente a Luoxia de inmediato. Luoxia no dudó y entró. Auge. Después de que se cerró la puerta, la figura de Luoxia había desaparecido. Como si nunca antes hubiera aparecido. Jean Elizabeth, quien regresó, no se puso nerviosa cuando vio a su jefe desaparecer inexplicablemente. Después de todo, mi jefe no es una persona común y corriente, sino un gran dios que puede encarnarse en un fotón que vuela hacia el cielo y se esconde del suelo. Desaparecer repentinamente o algo así es realmente básico. Jean Lisa estaba tan tranquila como un perro y comenzó a ordenar la oficina de Luoxia. Chirrido. En este mismo momento. En una concurrida plaza de Shandar, apareció de repente una puerta. Una figura joven salió de allí con pasos elegantes. Sin duda, fue Luoxia. Luoxia inconscientemente miró esta figura exótica. Iburiciosa plaza, y no pudo evitar suspirar en secreto en su corazón, es digno de ser una fruta del diablo poder hacer cosas como viajes interestelares con tanta facilidad. ¿Es este Shandar? Realmente es bastante próspero. Caminando por la plaza, Luoxia se sorprendió un poco al ver todo tipo de cosas raras en sus ojos. Personas yendo y viniendo una al lado de la otra, así como todo tipo de bienes interestelares interesantes, vehículos interestelares, naves espaciales, etc. No se apresuró a ponerse manos a la obra primero, sino que, como turista, echó un buen vistazo a los alrededores. Después de todo, este es un verdadero viaje interestelar, que es mucho más interesante que algunos lugares escénicos de Nivela. Originalmente, Luoxia quería comprar algunas delicias de Shandar, pero era una lástima que no tenía la moneda actual, por lo que tuvo que mirarlo con pesar. No está mal. Cuando estés aburrido en el futuro, podrás ir a un planeta alienígena para relajarte. Luoxia tomó una decisión rápida y felizmente. En los próximos días, no será tan aburrido. Está bien, es hora de ponerse manos a la obra. Después de jugar y comprar, Luoxia se frotó las manos y comenzó a liberar su arrogancia. En un instante, cubrió toda la estrella Shandar. Lo encontré. Originalmente, Luoxia solo estaba experimentando y no esperaba lograr nada, pero no esperaba encontrar a la persona objetivo sin problemas. Rocket Raccoon. Así es. Luoxia llegó a Shandar esta vez con dos objetivos principales. Uno de los objetivos es Rocket Raccoon. Este tipo era miembro de Guardianes de la Galaxia de todos modos, estuvo involucrado en Infinity War y Endgame, y también es un tipo afortunado. No hay duda de que también está en la lista de puerros de Luoxia. Luoxia no sabe exactamente dónde está Rocket Raccoon, pero recuerda que en la trama de Guardianes de la Galaxia 1, este tipo es el señor de las estrellas que atacó a Shandar y fue capturado y encarcelado por la Legión Nova. Pero eso fue varios años después, y Rocket Raccoon estaba haciendo el trabajo de un cazar recompensa si era posible pasar el rato en cualquier planeta. Por lo tanto, Luoxia no está seguro de si Rocket Raccoon está en Shandar en esta línea de tiempo. Pero nunca pensé que Rocket Raccoon todavía estuviera ahí. Definitivamente. Rocket Raccoon está aquí, y su compañero más leal y compañero de armas, el humano árbol Groot, naturalmente también está allí. En otras palabras, Luoxia encontró dos personajes de puerro a la vez y debo decir que Luoxia todavía está muy satisfecho. Además de Rocket Raccoon, otro propósito de Luoxia es obtener información sobre Interstellar. Por ejemplo, la distribución de poder de los depredadores y similares. Después de todo, tanto Starlor Peter Kill como su padre adoptivo Yondu también son uno de los puerros objetivo de Luoxia. Pero el segundo objetivo, Luoxia, no está demasiado ansioso. Todavía hay muchas personas en la Tierra esperando que Luoxia se desarrolle, y el puesto no tiene por qué ser tan grande a la vez. El actual Rocket Raccoon se debe principalmente a que Luoxia tiene la intención de intentar explorar. Este es el primer acuerdo para que la fruta del diablo de Luoxia salga de la Tierra y entre al mundo interestelar. Entonces, habla con Rocket Raccoon. Dejando a un lado esos pensamientos confusos, Luoxia volvió a extender la mano y apareció una puerta. Entró, desapareció y entró en el exclusivo espacio de la puerta del fruto de la puerta. Al abrir otra puerta y salir, las figuras de Rocket Raccoon y Trian Grun aparecieron frente a Luoxia. Hombre, ¿qué pasó con esa puerta que acabas de tener? Se ve increíble. Tan pronto como Luoxia miró hacia arriba, vio a Rocket Raccoon mirando con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor con asombro. No hay duda de que debe estar buscando la puerta que no existe. Incluso para un viejo buñuelo como Rocket Raccoon, que ha estado en el interestelar todo el año y ha visto todo tipo de cosas raras, Menmenfruit es algo muy, muy mágico. ¿Cuánto, hombre? ¿Qué tal si me lo vendes? Rocket Raccoon volvió a hacerle esa petición a Luoxia. No es imposible. Luoxia pensó por un momento y luego asintió sin negarse. ¿Sí? Rocket Raccoon se sintió muy sorprendido. Solo estaba hablando y realmente no esperaba que la otra parte le vendiera la puerta. Después de todo, esa puerta es algo bueno a primera vista, e incluso se puede decir que es algo mágico. Definitivamente soy un hombre de negocios interestelar. Esta vez vine a Shandar solo para hacer negocios. Luoxia le sonrió a Rocket Raccoon, además de la puerta de ahora, tengo muchas cosas buenas aquí, me pregunto si estás interesado. ¿Tan bueno como esa puerta? Rocket Raccoon inmediatamente se emocionó, miró a Luoxia y preguntó. Incluso mejor que esa puerta. Definitivamente. Estoy muy interesado. Rocket Raccoon se emocionó cada vez más. Sin embargo, lo que más me interesa es esa puerta. ¿Puedes dejarme ver esa puerta primero? Mi invitado, ¿por qué no va a la pequeña tienda y habla de ello en detalle? Luoxia sonrió y luego usó el poder de la fruta de la puerta nuevamente para abrir una puerta frente a Rocket Raccoon. Genial. Esto es realmente genial. Aunque ya vio la fruta una vez, Rocket Raccoon todavía está asombrado. Juro que debo comprar esta cosa tan buena. ¿Tienes razón, God? Al darse la vuelta, God parecía un niño, en cuclillas al costado de la carretera y jugueteaba con un ramo de flores al costado de la carretera. Destruyó por completo la atmósfera de Rocket tu anxión. God, deja de jugar como un tonto con estas flores silvestres al borde de la carretera, a mí también me harás quedar como un tonto. Rocket Raccoon apartó a Groot involuntariamente. Soy Groot. Groot parpadeó con sus lindos ojos grandes hacia Rocket Raccoon. Así es, un tipo tan rudo en realidad hizo que Luoxia se sintiera un poco lindo. Realmente fui derrotado por ti. Cuando vaya a la tienda de alguien más tarde, quédate ahí para mí. Deja de actuar como un tonto. Rocket Raccoon le enseñó a Groot algunas palabras, luego volvió la cabeza y le dijo a Luoxia. Vamos, no puedo esperar. Adelante. Luoxia entró por la puerta primero y saludó a Rocket Raccoon y Groot. Los dos no dijeron tonterías y siguieron a Luoxia a la casa de la fruta del diablo. Chirrido. Cierra la puerta, qué vacío está el aire, estrictamente no existe nada. Rocket Raccoon y Groot miraron y miraron una y otra vez, pero no pudieron encontrar dónde iba la puerta buena original. ¿Qué es este lugar? No es este Shandar. Rocket Raccoon inmediatamente retiró la mirada, miró a su alrededor y preguntó con una mirada casual a Luoxia. Jefe de tienda, regrese, ah. Jinlisabai, que estaba empacando sus cosas en la habitación interior, salió y saludó a Luoxia con una sonrisa. En un abrir y cerrar de ojos, se topó con dos monstruos y casi muere de miedo. Dios mío, ¿qué vio, un ratón, no, un conejo, no, un mapache, hablando? También hay un árbol que tiene cinco órganos de los sentidos. Da demasiado miedo. Jinlisabed, no te pongas nerviosa, este es un invitado de otro planeta, puedes tratarlo como de costumbre. Luoxia le explicó a Jinlisabai. ¿Otros planetas? Los ojos blancos de Jinlisabai casi se salen, ¿no está exagerando el gerente de la tienda? ¿Son estos dos personajes extraños? Chicos que parecen realmente extraterrestres? ¿Incluso los extraterrestres vienen a comprar fruta del diablo? Como se esperaba del gerente de la tienda. Mientras estaba sorprendido, la admiración de Jinlisabai por Luoxia alcanzó su punto máximo, como si el río amarillo se estuviera desbordando fuera de control. Dos invitados, apúrate e invítalos a entrar. Después de recuperar el conocimiento, Jinlisabed rápidamente se animó, saludó a Roque Dracon y Groot y caminó hacia la sala de recepción. ¿Qué doncella más hermosa, gracias? Roque Dracon asintió casualmente hacia Jinlisabed. ¿Mujer, sirvienta? Jinlisa no pudo evitar tener dos sonrojos en sus mejillas. ¿El gerente de la tienda le dijo algo al invitado alienígena? De lo contrario, ¿por qué pensaría que es una sirvienta? Los pensamientos de Jinlisabed comenzaron a volar. A Luoxia no le importaban los diversos comportamientos coquetos de Jinlisabai. Después de una breve charla con Roque Dracon, le ordenó a Jinlisabed que sacara el libro de ilustraciones y se lo entregó a Roque Dracon. Roque Dracon lo miró e inmediatamente se emocionó. Si lo comes, puedes obtener una fruta con super habilidades, oh oh, esto es realmente genial, amigo. Entonces, la puerta que acabas de abrir también es este tipo de fruto que trajo la habilidad. Hay que decir que, como persona que deámbula por las estrellas, tiene una aceptación mucho mayor de las frutas del diablo que la gente de la Tierra. Después de todo, el mundo interestelar del mundo Marvel está lleno de todo tipo de cosas extrañas y caóticas. Incluso si la fruta del diablo puede hacer brillar los ojos de Roque Dracon, no es suficiente para sorprenderlo. ¿En cuanto al hombre árbol Groot? Bueno, no deberías tener expectativas para el hermano Groot. Mientras Roque Dracon miraba el libro ilustrado con gran interés, Groot jugaba con una maceta de flores a su lado. El gran hombre del árbol parece tener problemas con las flores. Vamos, Groot, me estás haciendo quedar como un tonto ante el gerente de la tienda. Roque Dracon no tuvo más remedio que dejar que el hombre árbol Groot se quejara en vano. Jefe de tienda, como puedes ver, es un idiota, ignorémoslo. Después de negar con la cabeza, Roque Dracon comenzó a tomar el libro ilustrado que tenía en la mano y echarle un vistazo. Al ver esto, Roque Dracon se sorprendió de inmediato y suspiró. Me sumergí completamente en el mágico y magnífico mundo de la fruta del diablo. Cizaoguo, ¿puedes convertir cualquier parte de tu cuerpo en una bomba? ¿No es eso un bomberman? La fruta venenosa convierte a las personas en personas venenosas, incluso respirar es venenoso, ¿no da demasiado miedo? Torciendo la fruta, esta fruta es un poco idiota, ¿verdad? ¿De qué sirve girar el cuerpo? Roque Dracon miraba y comentaba con entusiasmo, a veces admirando, a veces criticando con desdén, a veces lleno de anhelo, era algo maravilloso. Espera, espera un minuto, al final, la mirada de Roque Dracon se quedó en las pocas frutas del libro ilustrado y quedó atónito. Ni siquiera pudo apartar la mirada durante mucho tiempo. Gerente, ¿son reales estas frutas? Roque Dracon señaló las frutas en el libro ilustrado, obviamente mostrando algo de entusiasmo, miró directamente a Lugoshia y preguntó. Lugoshia lo miró, asintió pesadamente y le dijo a Roque Dracon en un tono muy afirmativo. Definitivamente, cada fruta en el libro de ilustraciones es real, de hecho, debes saber que todos los frutos de este fruta en el libro de ilustraciones. Entre ellos, no es tan prominente. Ni siquiera se puede llamar anodino, pero debería llamarse insípido, porque la fruta que le gusta a Roque Dracon es la fruta de todos y la forma de la gente común. Así es. El fruto de todos la forma de la gente corriente. Lugoshia no esperaba que esta fruta que fue ridiculizada por la mayoría de los internautas realmente existiera. Además, Lugoshia también lo ha comprobado cuidadosamente, esta fruta humana forma de gente común y la fruta humana de Chopper no son en realidad la misma fruta, esta fruta humana forma de gente común realmente puede transformar animales en formas humanas. Sea verdaderamente humano. En lugar de convertirse en un monstruo mitad hombre, mitad ciervo como Chopper. En otras palabras, si Roque Dracon come esta fruta, realmente puede convertirse en un humano. Así es, esta fruta solo está cambiando la apariencia del animal y no le otorgará ninguna superabilidad. Roque Dracon asintió con la cabeza, pero aún así, todavía no podía calmarse. Roque Dracon es un mapache de cuatro diferentes especies, como un conejo, como un ratón y como un mapache, pero al mismo tiempo no es como ninguno de ellos, porque es una especie nueva que no existe. Es un producto en el laboratorio. En todo el universo, Roque Dracon ya no puede encontrar ninguno de su tipo. No importa de dónde vayas en el universo entero, no podrás encontrar tu ciudad natal ni tu pertenencia. Aunque Roque Dracon generalmente se ve muy elegante, vive una vida sin preocupaciones y hace lo que quiere, este tipo de experiencia de vida siempre ha sido una cicatriz en el corazón de Roque Dracon. A Roque Dracon todavía le importa mucho. Es por eso que Roque Dracon concede tanta importancia al fruto de todos y a la forma de la gente común. Aunque esta fruta no aportará superhabilidades a las personas, no debilitará las habilidades originales. Lo que quiero decir es que, incluso si el comensal come esta fruta y se convierte en un ser humano común, este ser humano ordinario es relativo. El método específico de tratamiento ordinario depende de la situación original del consumidor. En pocas palabras, después de comer esta fruta y transformarse en forma humana, aún conservará todas las habilidades y cualidades físicas de la habilidad anterior. Es así. Los ojos de Roque Dracon se iluminaron de repente y se emocionó mucho. Aunque ahora es un animal pequeño, sus cualidades físicas, ya sea fuerza, velocidad, agilidad, etc., son muy superiores a las de los humanos comunes. De lo contrario, ¿cómo podría él, un cazar recompensas, seguir haciéndolo? Roque Dracon es realmente muy fuerte. Originalmente, Roque Dracon escuchó que la gente común puede convertir a las personas en gente común, por lo que realmente pensó que se convertiría en ese tipo de gente común y corriente. Como resultado, al escucharlo ahora, la persona común lo mencionado aquí sólo se refiere a la apariencia, nada más. Sus cualidades originales aún se conservan íntegramente. De hecho, estrictamente hablando, una persona con las cualidades de Roque Dracon no puede ser considerada una persona común y corriente. Genial, esto es realmente algo bueno. Sin mencionar lo satisfecho que estaba Roque Dracon, sus ojos brillaban intensamente, no podía esperar para hacerle tal pedido a Ludo experiencias. Luego, Elizabeth Jean también tomó la muestra y se la entregó a Roque Dracon, quien inmediatamente mordió la muestra con impaciencia, resistiendo su sabor desagradable y tragándola. Jefe de tienda, aunque sé que es de mala educación, ahora me he comido la fruta y luego, espera un minuto. En medio de hablar, la voz de Roque Dracon se detuvo abruptamente, porque inmediatamente sintió los cambios en su cuerpo. Podía sentir claramente que se estaba produciendo un interruptor de transformación. Estaba instalado en su cuerpo. Puedes controlar el interruptor como quieras transformar. Con un pensamiento, Roque Dracon inmediatamente comenzó a usar su habilidad y la probó, e inmediatamente sintió el cambio correspondiente en su cuerpo. En primer lugar, al avatar se le han agregado efectos especiales y se mueve hacia arriba lentamente, y luego el vello del cuerpo se desvanece a una velocidad visible a simple vista y desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro, garras y otras características de otras bestias retrocedieron rápidamente. Sólo pasaron unos segundos antes y después, los mapaches originales habían desaparecido, y los que estaban frente a Luda Ushia eran todos jóvenes a puestos de 1,8 metros de altura. ¿Gente común? ¿Me dices que esta es la gente común? ¿Es la gente corriente tan guapa? Luda Ushia miró al Roque Dracon transformado y no pudo evitar quejarse en su corazón. Oh, no lo puedo creer, ¿es esta mi mano? ¿Esta es mi cara? Roque Dracon rápidamente corrió hacia el lado del espejo, mirando su nuevo yo con sorpresa y alegría. Dándose la vuelta, incapaz de apartar la vista en absoluto. Guapo, realmente guapo. Si fuera mujer, me temo que me enamoraría de mí misma en un segundo. Roque Dracon lo abrazó y ya estaba un poco a la deriva. En este momento, Roque Dracon ha tomado una decisión. A partir de ahora, utilizará este nuevo cuerpo para empezar una nueva vida. Parece que los invitados deberían estar bastante satisfechos con la fruta. Luda Ushia esperó a que Roque Dracon lo experimentara por un tiempo antes de interrumpir a Roque Dracon con una sonrisa. Satisfecho, muy satisfecho. Roque Dracon asintió una y otra vez e inmediatamente tomó una decisión. Gerente, lo he decidido, quiero esta fruta, espere un momento, ¿cuál es el precio de esta fruta? Hasta ahora, Roque Dracon finalmente pensó en una pregunta tan crucial. Puede que su dinero no sea suficiente. Aunque Roque Dracon es un cazar recompensas, los cazar recompensas generalmente no son tan ricos. Después de todo, ¿quién es realmente rico, quién haría este tipo de negocios con la cabeza en la cintura de los pantalones? Además, este tipo de fruta que puede transformar completamente a una persona en una forma humana es un tesoro, se mire como se mire, y no puede ser barata. Los clientes no necesitan preocuparse, primero déjenme verificar el monto de la compra del cliente. Luoxia le dijo a Roque Dracon con una sonrisa. Entonces no hubo tonterías, e inmediatamente verificó sistemáticamente el valor de suerte de Roque Dracon y descubrió que el valor de suerte a este tipo no es realmente bajo, con un total de mil puntos de origen. En cuanto a la fruta más importante de Roque Dracon, la forma de la gente común, bueno, solo necesita cien puntos de origen. Sí, es así de barato. Después de todo, el fruto de todos y la forma de la gente común son realmente de mal gusto. A excepción de clientes como Roque Dracon, nadie más puede usarlo. Y en términos de su habilidad, solo hay un cambio de forma, nada más. El precio no puede ser demasiado alto. El cliente tiene un cupo de mil puntos de origen, por lo que tiene plena capacidad de comprar esta fruta. Luego, Luoxia le dijo a Roque Dracon con una sonrisa. ¿Cuota de puntos de origen? Roque Dracon se quedó atónito. No entiendo muy bien al gerente de la tienda, ¿de dónde obtengo la cuota de compra? Luego, Luoxia llevó a Roque de regreso a la sala de recepción y le contó a Roque la teoría de la suerte nuevamente, solo para escuchar que Roque estuvo mareado y aturdido por un tiempo. Pero al mismo tiempo, deja que Roque Dracon también se deleite. No sabía mucho sobre la suerte, pero de acuerdo con las extrañas reglas establecidas en esta tienda, era bueno poder comprar una fruta tan mágica sin gastar un centavo. Por supuesto, no hay nada que decir a continuación. Aunque todavía queda un atisbo de duda, no es suficiente para que Roque Dracon abandone el trato. Al final, todavía tomó el fruto de la gente común de Luoxia. Sin embargo, Roque Dracon no es como todos los demás en la Tierra. Para esas personas en la Tierra, Luoxia poseía una reputación incomparablemente enorme y poseía cierta credibilidad. Sumado al ejemplo del Capitán América, aunque la teoría de la suerte no se comprende completamente, no hay gran problema en su aceptación. Pero Roque Dracon no conoce a Luoxia, y mucho menos al Capitán América. Para él, algo así fue recogido por nada y, naturalmente, no se atrevió a comerlo a la ligera. ¿Quién sabe qué hace este llamado comerciante interestelar? Es hasta. Por lo tanto, Roque Dracon no comió la fruta de la gente común de inmediato, sino que planeó recuperarla y estudiarla detenidamente para asegurarse de que no hubiera ningún problema antes de tomarla. Luoxia naturalmente entendió esta situación. No dijo mucho y usó directamente la habilidad de la fruta de la puerta para enviar a Roque Dracon y Treangro de regreso a Shandar. Después de que Roque Dracon y Groot se fueron, Luoxia entró al grupo de inmediato. Porque el grupo ha explotado ahora. Cuando estaba recibiendo Roque Dracon, la gente del grupo se quedó con Arrobañ y parecía que algo había sucedido. Da miedo, ¿verdad? Estas personas son exactamente iguales a los zombies de la película. ¿Qué diablos está pasando? Siempre pensé que eran solo películas, el producto de Lee y de todos. Es un gran punto muerto. Si realmente son zombies, ¿será demasiado tarde para escapar ahora? Está muy lejos del espectro. ¿Cómo puede existir realmente un virus que convierte a las personas en zombies? ¿Por qué el gerente de la tienda no es grosero? Está muy tranquilo después de un incidente tan grande. Él es realmente el gerente de la tienda. Luoxia rápidamente miró el historial de chat, estaba completamente confundida. Zombies. ¿Qué demonios? Marvel Muppie Universe, ¿Desde cuando hay zombies? Fue paciente y continuó avanzando hasta llegar a la fuente de los zombies. Resultó que Ope tomó algunos vídeos y los envió al grupo, pidiendo la ayuda de todos. Luoxia hizo clic en el vídeo y lo miró, y casi vomitó la comida de la noche a la mañana con disgusto. Zombies. Es realmente un zombie. Sin embargo, Luoxia pudo ver por el rostro podrido que Ang Ping transformó al zombie. Universo zombie. Luoxia comprendió de repente. Resultó que el universo en el que estaba era en realidad el universo de la película de zombies. En cuanto a cómo estalló la crisis zombie esta vez, Luoxia lo supo todo de una vez. Debe ser Janet, la esposa de Ang Ping, quien fue infectada con el virus cuántico en el reino cuántico. Sé el primer zombie. Esto condujo directamente a la extinción de los seres humanos en todo el universo zombie. Horrible. Eso fue un desastre. Fue simplemente horrible. En el universo zombie de Marvel, esos superhéroes no se salvaron, sino que fueron engañados uno tras otro. A excepción de algunas personas como Spider-Man Peter Parker, un grupo de poderosos superhéroes, incluidos Iron Man, Capitán América, Doctor Strange, Scarlet Witch, etc., se han convertido en zombies. Vamos a intentarlo. En todo el mundo, excepto en Wakanda, que está protegida por un escudo protector, todos los seres humanos están extintos. Es realmente insoportable mirarlo directamente. Resulta que en realidad renací en ese universo. Está un poco jodido. Pero y cuando renazca en este mundo con una fruta del diablo, este maldito destino está destinado a cambiar. Vi la discusión de todos en el grupo. Todo el mundo tiene razón. Esos monstruos de hecho, son zombies, los que aparecen en la película. Arroba Natasa Romanofu, no sé si Shielda ha tomado medidas, pero ahora he decidido tomar medidas para eliminar a esos zombies, y usted Shielda cooperará plenamente conmigo. Así es. Lushia planeaba tomar medidas sobre este asunto él mismo, después de todo, no quería vivir en un mundo de zombies. Ya había usado su percepción dominante. Afortunadamente, el incidente no tardó mucho en ocurrir y la propagación de los zombies fue solo dentro de tres cuadras, completamente dentro del rango controlable. Y el método de ataque a gran escala de Lushia es un arma afilada para destruir a esos zombies. Entiendo, gerente. Black Widow respondió de inmediato a Lushia en el grupo e informó del incidente a Nick Fury. Pronto, Lushia recibió una llamada de Nick Fury. Gerente de tienda, ¿qué necesita que haga nuestro Shielda? Nick Fury preguntó limpiamente. He bloqueado el alcance exacto de los zombies, necesito que cooperes conmigo y bloquees los bloques correspondientes. Lushia tampoco fue cortés e inmediatamente le dijo a Nick Fury. Nick Fury respondió de inmediato. Chirrido. Después de decirle a Nick Fury la calle específica que debía bloquearse, Lushia se puso de pie y, a través del poder de la fruta de la puerta, se dirigió a una calle de Brooklyn. Todos los zombies fueron encerrados por Lushia. ¿Quién quién quién? ¿Quién quién quién? Rayos de luz salieron disparados uno tras otro. Trozos de zombies cayeron al suelo uno tras otro. Esta crisis que se suponía exterminaría al mundo se extinguió en su origen. Lushia salvó al mundo. Así es. Esto no es una exageración en absoluto, Lushia realmente salvó al mundo. Aunque nadie lo sabe. Pero claro, Lushia no hizo todo esto para recibir elogios de los demás. Simplemente no quiero vivir en un mundo donde los humanos están extintos y los zombies están por todas partes, eso es todo. Después del universo zombie fue cambiado, la vida de Lushia volvió a la calma nuevamente, recibiendo clientes en la tienda todos los días y vendiendo frutas del diablo como de costumbre. Nada digno de mencionar. Hasta que dos semanas después, Jean Elizabeth trajo una noticia emocionante. El gerente de la tienda, el martillo que mencionaste realmente apareció. Jean Elizabeth llegó a Lushia con gran interés y le informó a Lushia. Así es. Después de incluir a Thor, Loki y otros en la lista de puerros, Lushia ya había hecho arreglos para que la gente esperara al conejo durante el día. En Nuevo México, esperando la llegada del hermano Amer. Y ahora. Finalmente esperó este momento. Ya veo. Lushia estaba tranquila en la superficie, pero no pudo evitar sentirse emocionada en secreto en su corazón. Thor, el poder divino sobre el oponente, pero Lushia siempre ha querido más. Esta es una de las cebolletas super premium en la lista de cebolletas de Lushia. Definitivamente el hermano menor de Thor, Loki, además de Thor. Para Lushia, los dos hermanos son cebolletas de igual calidad. Primero mira la tienda, iré a Nuevo México. Casi no hubo dudas, Lushia tomó esa decisión e inmediatamente le dijo a Jean Lisabai. ¿Va a haber ese martillo, gerente? Jean Lisabai mostró una curiosidad incomparable. ¿Qué tiene de especial ese martillo? ¿Qué tipo de martillo es el que puede llamar la atención del gerente de una tienda? Es más, el gerente de la tienda predijo la aparición de ese martillo hace mucho tiempo. Esto hizo que la curiosidad de Jean Lisabai por el martillo fuera aún mayor. Eso es un artefacto. Lushia sonrió enigmáticamente a Jean Lisabai. ¿Arma sagrada? Jean Lisabai estaba un poco aturdida. Así es, una arma usada por Dios. Punto punto punto. Jean Lisabai se sintió muy estimulada. ¿Existe Dios en este mundo? Pero pensemos en los dos extraños extraterrestres que trajo el gerente de la tienda, Lushia, no hace mucho. Bueno, Jean Lisabai dijo que el mundo es realmente diferente de lo que imaginaba. Nunca antes había conocido realmente el mundo. Incluso si hay un Dios en este mundo, ¿no parece algo extraño, verdad? Chirrido. Sonó el sonido de la puerta abriéndose, Lushia no le dijo nada más a Jean Lisabai, abrió una puerta directamente y se dirigió a Nuevo México. Lo encontré. La arrogancia dominante del conocimiento y el conocimiento cubrió todo Nuevo México en un instante, y Lushia encontró de inmediato a Amergo Thor, quien estaba encerrado en el hospital como paciente mental. Definitivamente. Y el martillo que Thor dejó caer en Nuevo México. Sin embargo, después de pensarlo por un tiempo, Lushia no tenía la intención de ir inmediatamente a Thor para hacer un trato. No hay otra razón. El actual Thor ha sido privado de todo su poder divido por parte de Odín, y no tiene dinero. En absoluto. Comparado con Thor, Loki, que vino al mundo para engañar a Thor, es en realidad el socio comercial prioritario de Lushia. Pero ahora mismo, Loki aún no ha llegado. Olvídalo, vamos a ver el martillo de Thor primero. Lushia rápidamente tomó una decisión. De hecho, tenía mucha curiosidad sobre si podría levantar el martillo de Thor. Cuando Lushia llegó a la escena del incidente, Shiel ya se había hecho cargo de ella. La escena fue acordonada y muchos agentes de Shiel custodiaron las entradas, impidiendo que se acercaran personas ajenas. Fuera del bloqueo, los residentes de esos pequeños pueblos de Nuevo México se reunieron afuera señalando y hablando, y la escena era bastante animada. Antes de que los agentes de Shiel tomaran el control aquí, los vecinos de este pequeño pueblo no sabían cuántas personas intentaban levantar el martillo, y algunos incluso intentaron tirar de él con un carro, pero al final todos fracasaron. No importa qué método uses, no puedes sacudir el martillo. Ahora que un departamento oficial se hace cargo, ¿cómo no sabes que este martillo es extraordinario? Señor Lushia. Cuando Lushia salió del bloqueo, el agente a cargo de la guardia reconoció inmediatamente a Lushia y su actitud fue bastante educada. ¿Qué pasa? Dile a Phil Coulson que quiero entrar y echar un vistazo, Lushia le dijo al agente de Shiel con indiferencia. Espere un momento, señor Lushia. El agente no se atrevió a descuidarlo y respondió de inmediato, luego rápidamente se dio la vuelta y entró. Gerente de tienda Lushia, ¿por qué estás aquí? Pronto, Phil Coulson se acercó rápidamente a Lushia y lo saludó cortésmente. Creo que deberías saber por qué vine aquí. Lushia levantó una ceja hacia Phil Coulson. Parece que gerente Lushia, ¿sabe algo sobre ese martillo? Mientras hablaba, Phil Coulson hizo un gesto de invitación hacia Lushia. En circunstancias normales, es naturalmente imposible para Shielg permitir que otras personas se acerquen al martillo de Tora Voluntad. Esto que Shielg descubrió es algo de Shielg pero al enfrentarse a un dios tan grande como Lushia, ni siquiera Shielg se atreve a detenerlo en lo más mínimo. Tor Tor, ¿deberías saberlo? Lushia tampoco ocultó nada, cuando entró con Phil Coulson, le reveló cierta información. Tor. Gerente Lushia, ¿por qué mencionaste esto? Espera un minuto. Los pasos de Phil Coulson se detuvieron levemente y una expresión de sorpresa apareció involuntariamente en su rostro. Miró directamente a Lushia, su voz se elevó ligeramente unas octavas, no me estás diciendo que el martillo es el martillo de Thor, ¿verdad? ¿Es tan increíble? Eres Shielg, preguntó Lushia con una sonrisa. Phil Coulson habló de inmediato, ese martillo era en realidad el martillo de Thor. Tor Tor, el legendario Thor, realmente existe. Incluso Phil Coulson quedó desconcertado por la sorprendente noticia. Pero como la noticia fue revelada por el gerente de la tienda, Lushia, Phil Coulson, naturalmente, lo creyó. Es imposible que una persona del nivel del gerente de la tienda, Lushia, diga tonterías si no está completamente seguro. Gerente de tienda Lushia, este es ese martillo. Mientras los dos hablaban, finalmente llegaron al martillo de Thor. Phil Coulson señaló el martillo de Thor frente a él y le presentó a Lushia. Este martillo no parece grande, pero nadie, ninguna fuerza puede levantarlo, aunque sí. Si es el martillo de Thor, entonces tal vez no se vea tan extraño. Las cosas de Dios son naturalmente extraordinarias. Lushia no dijo mucho y caminó hacia el martillo de Thor con una expresión de entusiasmo en su rostro. Por un lado, Phil Coulson también mostró una expresión de anticipación en su rostro. Si es una persona del nivel de gerente de tienda, debería levantar este martillo que nadie puede levantar, ¿verdad? Roto. Bajo la mirada de Phil Coulson, Lushia agarró el martillo tan pronto como extendió la mano y luego comenzó a intentar levantarlo. Pero inmediatamente sintió que el martillo que tenía en la mano parecía pesar más de mil gatos, y ni siquiera él podía sacudirlo en absoluto. Bueno, Lushia calumnió en secreto en su corazón, parecía que el martillo no la reconocía. Sin embargo, Lushia no tenía muchas esperanzas para este tipo de cosas, solo vino aquí para probarlo, eso es todo. Si no puedes recogerlo, no puedes recogerlo, no es nada especial. Al ver que incluso el gerente de la tienda, Lushia, no podía permitirse el lujo del martillo de Thor, Phil Coulson dijo que no estaba sorprendido, que era falso. Este martillo ni siquiera puede ser recogido por una persona sobrenatural como el gerente de la tienda, Lushia, y mucho menos por una persona común y corriente. Efectivamente, son cosas de tortor. Después de probar el martillo, Lushia no se quedó más y, después de saludar a Phil Coulson, se dio vuelta y se fue. Phil Coulson estaba perdido en sus pensamientos. El gerente de la tienda, Lushia, ha venido hasta Nuevo México, no solo para aburrirse, sino para ver si puede sostener un martillo, ¿verdad? ¿Podría ser que Lushia, el gerente de la tienda, tenga otras cosas que hacer? Jan Shiulante recuerda. Recuerda coleccionar después de leer. Pero no hay duda de que no importa cuál sea el propósito de la llegada del gerente de la tienda, Lushia, a Nuevo México, no es algo que él, Phil Coulson, pueda preguntar. El propio Phil Coulson también tenía ese número B, por lo que no le preguntó a Lushia en absoluto, ni siquiera hizo comentarios indirectos. Simplemente le informó silenciosamente la noticia a Nick Fury después de que Lushia se fue, eso es todo. El gerente de la tienda, Lushia, ¿fue a Nuevo México? ¿Y parece que su verdadero propósito no es el martillo? Nick Fury también estaba perdido en sus pensamientos. Su primer pensamiento fue. ¿Hay algo más que ver en Nuevo México además del martillo? ¿De lo contrario, por qué atraería a personas del nivel del gerente de la tienda, Lushia? Señor, también recibí una noticia sorprendente del gerente de la tienda, Lushia. Creo que incluso usted se sorprenderá. Phil Coulson luego le dijo a Nick Fury que el martillo era el martillo de Thor. En realidad. Incluso Nick Fury quedó desconcertado. Thor, ¿realmente existe? ¿Podría ser, el gerente de la tienda, Lushia, está aquí por Thor? Nick Fury hizo esa suposición casi de inmediato. Aunque no entendía por qué el artefacto de Thor cayó como basura en el paramo y nadie preguntó, pero desde que apareció el arma de Thor, el propio Thor debería haber venido, ¿verdad? Joder. Esto es algo tan importante. Phil Coulson, si encuentras a alguien sospechoso, infórmalo inmediatamente. Nick Fury inmediatamente le dio tales órdenes a Phil Coulson. Además de eso, no podía hacer nada más. Aunque no sabe por qué Thor Thor vino a la tierra, pero ahora que el gerente de la tienda, Lushia, falleció, Nick Fury dijo que todavía puede sentirse a gusto. Después de que se interrumpió la comunicación entre las dos partes, Phil Coulson inmediatamente siguió estrictamente las órdenes de Nick Fury. Además de establecer un centro de investigación temporal para estudiar el martillo de Thor, también enviaron gente a buscar personajes sospechosos en Nuevo México. Al final no me digas, ¿realmente lo encontraste? Un hospital local acoge a un vagabundo loco que sigue afirmando ser Thor. Lo encerraron como un paciente mental. Además, el momento en que apareció la psicosis que decía ser Thor fue en realidad muy consistente con el momento en que apareció el martillo de Thor. Stan, Phil Coulson estaba un poco confundido, ese vagabundo, ¿no podría ser Thor? Si no fuera por Thor, ¿cómo podría aparecer repentinamente la otra parte en este período sensible? Phil Coulson también comprobó que este hombre sin hogar no era de Nuevo México en absoluto, pero fue recogido accidentalmente. Por Hane Foster a mitad de camino. Incluso según la narración de Hane Foster, ese hombre parecía haber caído del cielo. Todas estas pistas altamente consistentes parecen indicar que este hombre es de hecho Thor. De lo contrario, ¿cómo podría ocurrir tal coincidencia en el mundo? Pero si esta persona es Thor Thor, ¿pero un dios, cómo puede ser tan inútil? Atado a una cama por varios mortales. ¿Aún no puedes escapar? Según otra Raishi que recogió al vagabundo, este fue aturdido con una pistola paralizante. Vamos, ese es Thor, el antepasado que originalmente jugaba con la electrónica, pero todavía le tienen miedo a las pistolas paralizantes. Realmente no se puede tratar con Phil Coulson. Pero después de conversar con el vagabundo, Phil Coulson aceptó temporalmente la retórica de la otra parte. El oponente es de hecho Thor, pero su padre Odín lo exilió a la Tierra, por lo que perdió temporalmente su poder divino. Pero el vagabundo también sigue enfatizando que mientras recupere su martillo, podrá restaurar su poder divino. Señor Thor, ¿quieres encontrar tu martillo, no? Por favor ven conmigo. Después de reflexionar un rato, Phil Coulson tomó esa decisión. Lógicamente hablando, no ha encontrado la escapatoria en las palabras de Thor por el momento, por lo que Phil Coulson tiene la intención de darle a Thor la oportunidad de intentarlo. Vamos a intentarlo. De todos modos, si lo que Thor dijo era falso, entonces no podría haber tomado el martillo. Y si lo que dijo Thor es cierto, está bien que tome el martillo. No importa lo loco que estés y él, no podrá arrebatarle algo a un dios. ¿De verdad Phil Coulson? Eres un tipo tan agradable. Cuando Thor escuchó esto, se conmovió tanto que estuvo a punto de romper a llorar. Desde que vino a la Tierra le ha dicho a mucha gente que es Thor, el hijo de Odín, pero nadie le cree. Todos incluso lo miraron con ojos de cuidado de niños con discapacidad mental y lo encerraron. Sólo este hombre con una línea de cabello alta decidió creerle. Thor todavía extraña mucho esta situación. De nada, Thor. Con una sonrisa inofensiva en su rostro, Phil Coulson llevó a Thor al martillo de Thor en el centro de investigación temporal. Mi martillo. Sí, este es mi martillo. Gracias, Kearsen. Thor se rió alegremente. Es Phil Coulson. Phil Coulson corrigió débilmente a Thor. Esta persona incluso llama mal los nombres de otras personas y parece que tiene un coeficiente intelectual bajo. ¿Es realmente un dios? Phil Coulson expresó serias dudas. A continuación, veamos si este tipo puede levantar el martillo de Thor. Bebe. Bajo la mirada de Phil Coulson, Thor agarró el martillo con confianza, pero la sonrisa de confianza en su rostro pronto se congeló. Porque incluso con todas sus fuerzas, no podía sacudir el martillo. No. Padre. ¿Por qué? Thor, que recibió un fuerte golpe, se arrodilló en el suelo, mirando al cielo de espaldas y rugiendo con piedad filial. Casi creí tu maldad. Phil Coulson no pudo evitar sacudir la cabeza en secreto en su corazón. Parece que me engañaron, este tipo en realidad no es Thor. También. ¿Cómo puede Dios ser tan tonto? Bájalo. Esta vez Phil Coulson no fue tan educado e inmediatamente ordenó a la gente de Shiel que detuviera a Thor. En ese momento, Thor parecía haber sufrido un golpe fatal. Quedó devastado y no resistió en absoluto. En otras palabras, no le importa en absoluto lo que le hagan los demás, su corazón está muerto. Después de interrogar a Thor, que parecía estar demente y no respondía, Phil Coulson tuvo que salir temporalmente del lugar. Y tenía previsto reanudar el interrogatorio más tarde. Silbido. Pero justo después de que Phil Coulson se fuera, Thor sintió una mancha borrosa frente a él. La figura de Loki acaba de aparecer frente a Thor. ¿Loki? Thor se quedó desconcertado. ¿Por qué estás aquí? Chirrido. Antes de que Loki pudiera hablar, una puerta se abrió repentinamente frente a ellos dos de la nada. Entonces la figura de un joven salió por la puerta. Ya fuera Thor o Loki, ambos quedaron atónitos. ¿Qué pasó hace un momento? ¿Cómo lo hiciste? La voz de Thor sonó primero. Abrió mucho los ojos y miró detrás de Luao Shia, preguntándose si sus ojos estaban borrosos. Justo ahora, esta persona obviamente empujó la puerta, ¿verdad? ¿Pero ahora está vacío? No solo Thor, sino que Loki también tiene la misma confusión, y está completamente confundido acerca de cómo apareció Luao Shia en escena. Interesante, señor mago, ¿quién es usted y por qué está aquí? Pero en comparación con Thor, Loki es mucho más fingido, miró a Luao Shia y preguntó con una actitud arrogante y superior. Era como si el método de Luao Shia que no podía entender fuera solo un truco insignificante frente a él. Loki, soy un hombre de negocios interestelar y quiero hacer un trato contigo. Creo que estarás muy interesado. Con una sonrisa de confianza en su rostro, Luao Shia le sonrió levemente a Loki y dijo. ¿Me conoces? Loki quedó instantáneamente desconcertado. Al parecer esta es la primera vez que viene a la Tierra, ¿verdad? ¿Este terrícola realmente se reconoció a sí mismo de una vez? Pensando en esto, Loki no pudo evitar mirar inconscientemente a Thor que estaba sentado a su lado. ¿Será que su estúpido hermano mayor lo reveló? ¿Esta persona también fue encontrada especialmente por su estúpido hermano mayor? No, Loki, esta es la primera vez que conozco a tu estúpido hermano mayor y él no me encontró. Justo cuando ese pensamiento confuso pasó por su mente, Loki escuchó a Luao Shia a su lado explicándole de repente. Joder. Loki quedó desconcertado por esto. ¿Cómo podría esta persona saber lo que estaba pensando? ¿Qué estás bromeando? Combinado con la apariencia genial de Luao Shia en este momento y el hecho de que la otra parte sabe lo que está pensando en este momento, Loki ya no se atreve a subestimar a Luao Shia. Incluso un poco más de miedo. El chico frente a él parecía joven, pero le daba una sensación de Loki inescrutable. ¿Qué estúpido hermano mayor, de qué estás hablando? Thor, por su parte, se volvió cada vez más confundido. Las palabras de estas dos personas están llenas de misterio y las palabras no coinciden con las palabras. Thor no puede entenderlo. Thor, esta vez estoy aquí para ver a tu hermano, pero creo que nos veremos pronto. Al ver a Thor mirando hacia arriba, Luao Shia también saludó a Thor a la ligera. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué nos encontramos? Preguntó Thor. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Luao Shia le dijo esto a Thor, luego extendió la mano y abrió una puerta con la fruta nuevamente, entonces Loki, ahora, ¿podemos ir a la tienda a hablar? ¿Por qué no? Loki reflexionó por un momento y luego levantó una ceja. Es el majestuoso príncipe de Asgard. Aunque acaba de descubrir que no es el propio Odín, sigue siendo un dios. Hay muchos dioses más altos que la mayoría de los Shendu en el dominio de los dioses. Aunque este tipo de migar confundió un poco a Loki, no le dio miedo lo suficiente como para aceptar la invitación de la otra parte. Por el contrario, Loki realmente quiere ver qué tipo de medicina vende en su calabaza este tipo que dice ser un comerciante interestelar. Será mejor que esperes hacerme sentir que este viaje vale la pena, de lo contrario, si perturbas mi encuentro con Thor, tendrá consecuencias muy graves. Pero entonces, Loki le lanzó otra advertencia a Luao Shia. No lo creo. Si no vienes conmigo, serás tú quien se arrepienta por el resto de tu vida. Dijo Luao Shia con confianza. Confiado, me gustan los chicos seguros. Loki frunció los labios y luego saludó a Thor a su lado. Thor, volveré contigo cuando me dé la vuelta. Aunque tiene el estómago lleno de cosas que preguntarle a Loki, está claro que es imposible no descartar al misterioso e inesperado visitante que tiene delante. Los dos hermanos no podían expresar su hermandad entre sí bajo la atenta mirada de los demás. Loki, te espero. Thor solo pudo asentir con la cabeza. Loki no dijo tonterías y siguió a Luao Shia hasta la puerta. Al momento siguiente, Loki se encontró en un espacio muy extraño. Luego siguió a Luao Shia para abrir otra puerta y entró en otra habitación completamente extraña. El transbordador espacial, realmente impresionante, es una de las cosas que usted, un comerciante interestelar vender. Había una expresión de sorpresa en el rostro de Loki. Cosas que pueden viajar por el espacio, incluso si se colocan en Asgard, siguen siendo grandes tesoros. Ni siquiera los tesoros en sus bóvedas de Asgard, hasta donde Loki sabía, eran capaces de hacer tal cosa. Lo único en Asgard que se puede comparar con esa mágica puerta de lanzadera transparente es Bifrost. Sí, este es exactamente uno de mis productos. Luao Shia asintió, diciendo la verdad. Bueno, creo que estoy empezando a esperar con ansias nuestro próximo acuerdo. En los ojos de Loki, había de hecho una mirada de incomparable anticipación. Esto no es falso. Después de todo, la adición de un tesoro a la propia fuerza es muy, muy grande. Entre otras cosas, ¿no es su estúpido hermano mayor un buen ejemplo? Un tonto que obviamente no es un pedo, pero con el martillo que le dio su padre, su reputación resona en los nueve reinos. Loki está fuera de equilibrio. Ahora que conoce a un hombre de negocios interestelar que parece tener algunas cosas buenas, Loki realmente tiene la intención de conocerlo mejor. Entonces dime, ¿qué cosas buenas tienes aquí? Loki miró a Luao Shia y preguntó. Jean Elizabeth. Ordenó Luao Shia casualmente. El pequeño y cariñoso asistente que estaba esperando afuera todo el tiempo se acercó de inmediato y no fue sorprendente ver a otro cliente con ropa extraña aparecer inesperadamente en la tienda. Inmediatamente siguiendo las instrucciones de Luao Shia, sacó el libro ilustrado correspondiente y se lo entregó a Loki. Loki echó un vistazo a la introducción a la fruta del diablo en el libro ilustrado y no dudó ni dejó de creer como otros terrícolas, pero mostró cada vez más interés. Después de todo, no importa cuán fuerte sea un arma divina, sigue siendo un objeto extraño y, de todos modos, no es tan bueno como la propia habilidad. Así es. Loki rápidamente aceptó la fruta del diablo, lo que a la gente de la tierra les pareció increíble. Este príncipe de Asgard tiene una tasa de aceptación muy alta de las frutas del diablo. Para él, aunque la fruta del diablo es novedosa, no resulta especialmente incomprensible. Una fruta mágica que puede dar fuerza a las personas si se come. Es interesante y se está volviendo cada vez más interesante. Loki suspiró con admiración y comenzó a revisar el libro ilustrado con gran interés. La escena estuvo un poco tranquila por un tiempo. Incluso Loki no pudo evitar sumergirse en el mágico y magnífico mundo de las frutas del diablo. ¿Qué? ¿De verdad tienes una fruta así aquí? Pero cuando vio una de las frutas, Loki, que seguía sonriendo con fuerza, no pudo mantener la calma de repente. Fruta del trueno. Según la introducción del libro ilustrado, esta fruta puede dar a las personas la capacidad de controlar los rayos. No, la capacidad de controlar truenos y relámpagos no es suficiente para generalizar. Para ser precisos, es la capacidad de convertir uno en un rayo. Este es el poder del trueno. Y el poder del trueno es el poder característico de Thor. Dejando de lado el atributo originalmente poderoso del poder del trueno, el poder del trueno es una forma única de poder en todos los nueve reinos e incluso en todo el universo, y simboliza una especie de identidad y honor. Ese es el poder exclusivo que Thor solo puede usar. Al menos, solo por esto, Loki siente que debe tener este poder. Imagínese, Thor puede controlar Tunder con la bendición del martillo otorgado por Odín, y él, Loki, puede hacer lo mismo sin la ayuda de Odín, entonces, ¿es mejor y más fuerte que Thor? ¿Probar? Y durante mucho tiempo, querer demostrar que es más fuerte que Thor y mejor que Thor es precisamente lo que Loki ha estado cabilando. Incluso planeó la farsa de dejar que el titán Frost invadiera Asgard por este motivo. También tenía la intención de fingir la muerte de Odín, desterrando a Thor permanentemente. Todo esto no se debe al desequilibrio en mi corazón. Y para lograr este objetivo, ¿qué otra cosa es más eficaz que el atronador fruto que tienes delante? Entonces Loki tomó una decisión en su corazón la primera vez que vio la fruta Tunderbolt. Asegúrate de conseguir esta atronadora fruta. No importa si es fuerte o no, la clave es poder abocetear a Thor con fuerza. Definitivamente. El poder de esta fruta también está muy a correr con el apetito de Loki. ¿El invitado está interesado en la fruta Tunderbolt? Luoxia miró el lugar al que apuntaba Loki y una sonrisa no pudo evitar aparecer en la comisura de su boca. Efectivamente, como era de esperar, Loki realmente mostró un gran interés en la fruta del trueno. Esta es también la razón por la que Luoxia incluyó Tunderbolt Fruit en el libro ilustrado especial de Loki. Combinado con la situación de Loki en Asgard y la complicada relación entre él y Thor, quienes se enamoraron y se mataron, esta fruta es de hecho más apropiada para venderle a Loki. Durante un tiempo, Luoxia realmente no pudo encontrar otro puerro de alta calidad que estuviera tan ansioso por la fruta del trueno. Sí, muy interesado. Loki asiente. Su propia reacción instintiva ya lo había traicionado hace un momento, así que no tenía sentido negarlo ahora, y Loki lo admitió de manera muy simple. ¿Puede la gente obtener el poder del trueno? Debo decir que incluso yo me sorprendí mucho. Después de una pausa, Loki volvió a hablar desde el fondo de su corazón. Esta es la magia de las frutas del diablo. Luoxia asintió, tienes una buena visión. Incluso entre todas las frutas naturales, la fruta del trueno es una fruta de primer nivel. ¿Fruta natural? Loki frunció el ceño. Después de pensarlo detenidamente, recordé la clasificación de las frutas del diablo en el libro ilustrado. Departamento de naturaleza, departamento de Superman y departamento de zoología. Es solo que Loki solo había mencionado brevemente estas clasificaciones antes, pero no las miró más de cerca. Pero Luoxia lo mencionó específicamente en este momento, y Loki también se dio cuenta de inmediato de cuán abierto es el fruto de la naturaleza. Loki inmediatamente se volvió y comprobó la introducción del departamento natural. Después de mirarlo, no pudo evitar quedar secretamente atónito, incluso un dios de Asgard como él estaba realmente sorprendido. Los frutos del departamento natural son todos como frutos del trueno, que pueden hacer que las personas encarnen en un determinado elemento del mundo natural. Anormal. Es demasiado pervertido. Tan pervertido que incluso Loki lo encuentra irreal. Es realmente una fruta asombrosa. Exclamó Loki, pero rápidamente recuperó la compostura. Inmediatamente le hizo a Luoxia una pregunta clave. Sin embargo, nunca había oído hablar de una fruta tan milagrosa. ¿Cómo puedo creer que es verdad si no he oído hablar de ello? Las pequeñas tiendas tienen muestras para degustar. Luoxia extendió las manos. ¿Probarlo? Loki miró por el rabillo del ojo y sólo entonces vio la introducción correspondiente en el libro ilustrado. Resulta que se pueden probar todas las frutas del diablo en esta tienda. Después de comer la muestra, el propio usuario puede adquirir la habilidad durante cinco minutos. Después de leerlo, una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de la boca de Loki. ¿De verdad crees que soy un tonto? ¿Se dejará engañar casualmente por este truco de bajo nivel y comerá algunas cosas inexplicables casualmente? Entonces, al enfrentarse a estos clientes interestelares, existen ventajas y desventajas. La ventaja es que los clientes interestelares generalmente están bien informados, han visto todo tipo de cosas raras y tienen una gran aceptación de las frutas del diablo. La desventaja es que el enorme prestigio de Luoxia básicamente no tiene ningún efecto en los clientes interestelares. Cuando conoces a Rocky Dracón, ¿está bien decir que puedes comer muestras si comes muestras? Pero cuando conoces a Loki, un antepasado que nació para hacer bromas y es sospechoso por naturaleza, ni siquiera come muestras. ¿Qué tal si cambiamos el camino? Loki dejó el libro ilustrado en su mano, con la arrogancia característica de Loki y su sonrisa traicionera en su rostro, ya que eres el gerente de la tienda que vende estas frutas milagrosas, debes haber comido tus frutas tú mismo, ¿verdad? Definitivamente. Luoxia asintió, ya has visto la habilidad de Meng Mengo. Así es, lo he visto y, como dije, es muy impresionante. Entonces, ¿qué pasa con las frutas naturales? Loki volvió a fruncir el ceño, este tipo de fruta que puede encarnar elementos es demasiado inimaginable, incluso para mí, así que tengo que ver a alguien que realmente pueda hacerlo antes de creerlo, puedes entenderlo, ¿verdad? ¿Quieres que te lo muestre en persona? ¿Cómo es posible que Luoxia todavía no entienda lo que Bailuogi quería decir? Sí, eso es lo que quise decir. Loki asintió. Este Loki es bastante arrogante. La Ozi le está dando la oportunidad de convertirse en Thor, o incluso superar a Thor, pero al final, ¿todavía necesita pedirle que lo haga? No importa. Luoxia rápidamente tomó una decisión, ya que Loki está buscando algo que hacer, entonces satisfácelo. No es imposible demostrarlo. Solo estoy preocupado. ¿Sería malo si accidentalmente te lastimara? Después de todo, de todos modos eres el hijo de Odín. La cara de Odín, todavía tengo que darla. El tono de Luoxia era tan fuerte que Loki se rió enojado. Si realmente puedes lastimarme, entonces felicidades, derrotaste al mago número uno en los nueve reinos. Frente a un maestro así, Odín solo te respetará a ti. Entonces, ¿empezamos? Dado que Loki tiene tanta prisa por encontrar el martillo, Luoxia está realmente avergonzado de no satisfacerlo. Chirrido. Abrió una puerta que conducía a un lugar desierto y saludó a Loki con la mano. Por favor, Loki. Con una sonrisa confiada y elegante en su rostro, Loki siguió a Luoxia a través de la puerta del transbordador con pasos igualmente confiados y elegantes, y llegó a ese remoto desierto. Cuidado, Loki. Luoxia le sonrió a Loki y luego cruzó los brazos. Timbre. Cada una de sus yemas brillaba con una luz dorada muy deslumbrante. Los ojos de Loki en el lado opuesto de Luoxia no pudieron evitar iluminarse ligeramente. Este hombre de negocios interestelar realmente usó el poder de la luz. ¿Quién quién quién? Al momento siguiente, una serie de balas de luz se dispararon hacia Loki. Pero Loki tampoco fue creado. Tan pronto como extendió la mano, hubo un destello de luz en su mano y de repente apareció un arma con forma de lanza en su mano vacía. Swish, swish, swish. Loki blandió la lanza hacia en su mano uno tras otro, y disparó varios ataques de energía, derribando las balas de luz disparadas por Luoxia. Silbido. Entonces Loki contraatacó y un ataque de energía también golpeó a Luoxia. Pero en ese momento, el cuerpo de Luoxia de repente pareció volverse irreal y no sintió ninguna fuerza en absoluto. El ataque de energía de Loki lo atravesó. Auge. El ataque de energía de Loki luego golpeó el suelo detrás de Luoxia, haciendo un gran agujero en el suelo. Esto es y... Loki se sorprendió por un momento y luego no pudo evitar sentirse un poco emocionado. La escena de ahora ya era obvia, el empresario interestelar transformó parte de su cuerpo en fotones. La otra parte puede convertirse en un cierto elemento de la naturaleza. Y dado que la otra parte puede encarnar en el elemento luz, la fruta atronadora presentada en el libro ilustrado probablemente no sea falsa. Buen truco. Sorprendido en su corazón, Loki continuó fingiendo. Tengo que decir que esto despertó mi interés. No te preocupes, creo que la próxima vez te interesará más. Luoxia sonrió levemente y el ataque en ambas manos de repente se volvió feroz. ¿Quién quién quién? ¿Quién quién quién? Durante un tiempo, el sonido de romperse en el cielo sonó uno tras otro. Los fotones que salieron disparados de las manos de Luoxia eran densos como langostas que pasaban, cubriendo el espacio frente a Loki. La elegante coerción de Loki ya no podía ejercer y comenzó a tratar frenéticamente de bloquear los ataques en forma de gotas de lluvia de Luoxia. Perseverancia. No puede detener este nivel de ataque en absoluto. Momento siguiente. Loki fue inmediatamente enviado volando boca abajo por Luoxia, y cayó al suelo con fuerza como un perro muerto. Hay dos trucos, comerciante interestelar. Loki se levantó del suelo, su rostro ya estaba un poco incómodo. Antes de que Luoxia dijera algo que lo lastimara, Loki nunca se lo tomó en serio y pensó que Luoxia solo estaba hablando, nada más. Pero, ¿quién hubiera pensado que la fuerza del oponente era realmente tan fuerte y que podría derrotarlo fácilmente? Pero estos dos ataques no son suficientes. Loki dejó escapar una mueca de desprecio y golpeó la lanza en su mano en el suelo, como por arte de magia, varios Loki surgieron a la vez. Esos Loki estaban parados en círculo o alrededor de Luoxia, todos con sonrisas orgullosas y confiadas en sus rostros. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Todas esas sonrisas están superpuestas y el movimiento uniforme de la sonrisa, sin mencionar lo mágico que es. Entonces un grupo de Loki comenzó a correr hacia Luoxia con lanzas en mano. Auge. Luoxia estaba tan tranquilo como una montaña, sin pánico, y fue expulsado sin prisa. Justo en el cuerpo de uno de los Lokis. Con un ruido sordo, Loki fue pateado al suelo de una vez. El grupo de Loki desapareció inmediatamente. ¿De verdad viste a través de mi ilusión? Sin mencionar lo sorprendido que estaba Loki, miró a Luoxia con una mirada incredula y exclamó. Su ilusión nunca se ha cumplido. Es una lástima que bajo la sabia arrogancia de Luoxia, que es lo suficientemente aterradora como para leer los pensamientos internos de otras personas, este tipo de ilusión, que de hecho se encuentra en la cima de los nueve reinos, haya ningún efecto en absoluto. ¿Qué pasa con Loki? ¿Quieres que te siga mostrando? Luoxia no respondió a las palabras de Loki, solo se quedó allí y miró a Loki con indiferencia. No es necesario. Esto es suficiente. Loki negó con la cabeza de inmediato. A través de esta batalla, el oponente ha demostrado la increíble habilidad de la fruta natural, lo que ha disipado muchas dudas en el corazón de Loki. Definitivamente otro aspecto es que en esta batalla, también se mostró la fuerza de Luoxia, que es lo suficientemente fuerte como para derrotar fácilmente a Loki, sorprendiendo a Loki. Hizo que Loki se sintiera un poco más asombrado por Luoxia. Y con el asombro, el prestigio surge naturalmente. Chirrido. Se abrió una puerta nuevamente y Luoxia y Loki regresaron a la casa de la fruta del diablo uno tras otro. Esta vez, la actitud de Loki hacia Luoxia cambió mucho. Gerente de tienda, creo que podemos empezar a comerciar. Después de que las dos partes se sentaron, Loki inmediatamente le dijo a Luoxia. Aunque estaba bien oculto, Luoxia percibió claramente la impaciencia de la otra parte. Bajo el aura dominante y conocedora de Luoxia, no había nada que ocultar, no importaba lo bueno que fuera el disfraz, era inútil. Sin embargo, me di cuenta de que la moneda aquí no es la moneda común interestelar, el punto de origen. Esta es la primera vez que veo esta moneda. Aquí tengo la moneda de Asgard y la moneda común interestelar. No sé cómo cambiarlo. Loki miró a Luoxia antes de preguntar. ¿Crees que me importe ese dinero inútil? Luoxia frunció el ceño. Una frase dejó a Loki sin palabras. Sí. Aunque no sabía exactamente la identidad de Luoxia, ya sabía a través de la pelea que el oponente era la principal potencia del universo. La riqueza de este nivel de potencia es infinita, ¿cómo es posible vender cosas en persona para ganar dinero? Además, ¿quién tiene algo tan mágico como una fruta del diablo? ¿Quién tiene que esconderla bien y venderla cuando su cerebro se contrae? Este empresario interestelar debe tener otros planes. Y todo parece más razonable. Entonces, gerente de la tienda, ¿qué quieres? También tengo algunos tesoros en el tesoro de Asgard. Si quieres, puedo intercambiarlos contigo. Después de reflexionar por un momento, Loki abrió la boca para proponerle matrimonio a Luoxia. Definitivamente, en circunstancias normales, ni siquiera él puede alterar las cosas del tesoro, pero ahora es diferente. Odín se quedó dormido, Thor fue exiliado y Loki se proclamó rey de Asgard. No hay nada de malo en hacer algunas cosas. Esos tesoros son inútiles para mí. Lo que necesito depende de ti. Luoxia miró misteriosamente a Loki y dijo. Sobre mí. Loki no pudo evitar pensar profundamente. Pero después de mucha deliberación, no pudo descubrir qué había en él que este misterioso hombre de negocios interestelar pudiera apreciar. Porque realmente no aportó nada de valor. Si haces lo mejor que puedes, el arma que tienes en la mano apenas puede considerarse un arma divina. Pero ese es un artefacto ordinario, nada más. Es completamente incomparable con los artefactos del tesoro de Asgard, y comparado con el estúpido martillo Thor de su hermano mayor, es aún más escoria, no hay comparación. Loki no creía que el empresario interestelar estuviera interesado. Pero aparte de este artefacto barato en sus manos, no tiene nada más valioso. No sea tonto, gerente de la tienda, ¿por qué no me dice exactamente qué necesita? La voz de Loki continuó sonando, fijó sus ojos en Luoxia y preguntó en voz alta. Quiero tus 500 años de poder divino. Las palabras de Luoxia no fueron sorprendentes, pero Loki ya estaba bastante irritado con sólo una frase. Debes saber que Loki sólo ha vivido durante 1500 años. Cuando Luoxia abrió la boca, exigió directamente un tercio del poder divino del oponente. Y dos tercios de tu suerte. Ignorando la sorpresa de Loki, Luoxia añadió tranquilamente. De ninguna manera, el precio de la fruta del trueno es de 400 millones de puntos de origen, no importa si es una sola cosecha del poder divino o suerte de Loki, no es suficiente, por lo que se necesita una combinación de los dos para cosecha. La aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años, la aplicación Fuente. Es realmente fácil de usar. Lo uso para leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descargarlo aquí. Así es. Para cada individuo, la fuente de su punto de origen no es unilateral. Aunque los puerros que Luoxia cosechó antes fueron cosechados directamente por suerte, eso no significa que esas personas no tuvieran otras fuentes de origen además de la suerte. Es sólo que esos puntos de origen eran demasiado insignificantes y Luoxia los ignoró directamente. Por ejemplo, la suerte del Capitán América equivale a mil millones de puntos de origen, pero sus habilidades de combate también tienen puntos de origen, pero sólo unos pocos puntos. Se puede ignorar por completo. Pero Loki es diferente. Él mismo es originalmente un hombre de gran suerte y, además, también es un dios. Y los puntos de origen aportados por su poder divino son mucho más que su suerte. Entonces Loki es diferente de los demás, Luoxia puede cosechar suerte y poder divino de él al mismo tiempo. ¿Ese es un precio real a pagar, no? La tez de Loki comenzó a ponerse seria. Incluso para él, esta es una decisión muy importante. Eso es un tercio de su poder divino. Hay dos tercios de suerte. Aunque la palabra suerte es la primera vez que Loki escucha hablar de ella, la palabra originalmente no es una palabra difícil de entender. No es necesario que Luoxia lo explique específicamente, Loki puede adivinarlo. Pero en comparación con la habilidad que aporta la fruta del trueno, todo esto vale la pena. Luoxia no lo negó. Todo en el mundo debe pagarse por igual. Creo que debes entender esta verdad, Loki. Loki definitivamente entendió, de lo contrario, no estaría sentado frente a Luoxia pensando mucho. Como dijo Luoxia, 500 años de poder divino y dos tercios de suerte son realmente costosos, pero vale la pena convertirse en Thor. Después de una cuidadosa consideración, Loki llegó a una conclusión. Vale la pena. Aunque la pérdida de 500 años de poder divino parece ser una gran pérdida, si puede transformarse en un rayo, será suficiente para compensar esta pérdida. Basta con mirar a este comerciante interestelar. Loki no percibió ninguna fluctuación en el poder divino del oponente en absoluto, pero aún así, fue fácilmente derrotado por el oponente. ¿En cuanto a la suerte? Bueno, Loki realmente no tiene muchas esperanzas en eso. Ahora que Odín lo ha tratado tan injustamente, ¿qué pasa si su suerte es un poco menor? Después de sopesar un poco, Loki tomó débilmente una decisión. Pero en cualquier caso, el precio de esta transacción también es muy grande, Loki aún mantiene una actitud más cautelosa. Le hizo una solicitud a Luoxia. Gerente de la tienda, quiero experimentar su servicio de degustación. Luoxia no pudo evitar lanzar una mirada burlona a Loki. Al principio te pidieron que lo probaras, pero si no lo intentabas, ¿tenían que golpearte para sentirte cómodo? Al final, aún no tienes que probarlo, pero de todos modos, era el precio de 500 años de poder divino, y Luoxia naturalmente entendió la petición de Loki. Agitó su mano y llevó a Loki a la sala de experiencias. Y le pidió a Jinlis a vez que sacara la muestra de la fruta del trueno y se la diera a Loki. Esto parece realmente extraño. Mirando la muestra de fruta en su mano, Loki se quejó. Luego le dio un mordisco y se lo tragó. Gerente de la tienda, ¿esta comida es tan desagradable? Las comisuras de la boca de Loki se torcieron irritadas por el sabor desagradable. Pero pronto. La expresión de Loki se congeló por un momento. Porque casi en el momento en que se comió la pulpa, sintió los cambios en su cuerpo. Esto es, Loki levantó la mano con incredulidad y la intentó con cautela. Intenta usar la habilidad de Thunderfruid para lanzar un rayo. Crepitar. Crepitar. Al momento siguiente, Loki quedó extremadamente sorprendido al descubrir que un rayo salió de su mano. Es verdad. De hecho puedo controlar los rayos. No, era la encarnación de Thunderbolt. En ese momento, Loki claramente sintió que él era Raiden, y Raiden era él. Aunque en la superficie ambos controlan los rayos y no son diferentes de Thor, en realidad existe una diferencia fundamental entre los dos. Thor puede controlar los truenos y relámpagos gracias al artefacto Mjolnir, pero Loki puede controlar los truenos y relámpagos porque él mismo es truenos y relámpagos. Es verdad, todo es verdad. Murmuró Loki, con los ojos muy abiertos, como en un sueño. Miró los arcos eléctricos que creó y no pudo mantener la calma en absoluto. El fruto atronador es real. Todo lo que dijo este empresario interestelar es verdad. Muy bien. Después del shock extremo, el rostro de Loki volvió a mostrar éxtasis. Si controla este tipo de poder, ¿cuánto vale Thor? Chicharrón. Chicharrón. Después de seguir intentándolo varias veces, Loki también descubrió que también podía convertir su cuerpo en un rayo, como lo hizo Luoxia antes, para ser inmune a algunos ataques. Esto sorprendió aún más a Loki, la fruta del diablo, fue increíble. Incluso para él. Lo he decidido, haré este trato contigo. Y después de experimentar personalmente la fruta Thunderbolt, Loki ya no tiene dudas ni preocupaciones, e inmediatamente tomó esta decisión. Muy sabia elección. Luoxia asintió hacia Loki y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Hablando francamente, 500 años de poder divino, más dos tercios de suerte, parecen caros, pero para Loki, definitivamente es algo seguro. De lo contrario, con la astucia de Loki, sería imposible hacer este trato con Luoxia. Entonces por favor ven conmigo. Luoxia saludó a Loki y lo llevó de regreso a la sala de recepción. Después de que las dos partes se sentaron, Luoxia no tuvo ninguna tontería e inmediatamente llevó a cabo una transacción formal. Usando el sistema, sin ceremonias tomó los 500 años de poder divino de Loki y dos tercios de su suerte en su bolsillo. Mi poder divino, realmente perdió 500 años, ¿cómo lo hiciste? Loki se sobresaltó de nuevo. Debido a que Luoxia no hizo nada desde el principio hasta el final y terminó perdiendo su poder divino, ¿no es eso demasiado aterrador? Si la otra parte puede quitarle sus 500 años de poder divino de manera tan casual, ¿no significa eso que la otra parte puede drenar su propio poder divino? Peligro. Este comerciante interestelar es realmente demasiado peligroso. En un instante, Loki le tuvo aún más miedo a Luoxia. Por supuesto que me salgo con la mía. Frente a la mirada atónita de Loki, Luoxia extendió sus manos, sin explicarle nada a la otra parte, dejándolo solo con una sonrisa cada vez más misteriosa. Señor, su fruta. En ese momento, Jean Elizabeth se acercó con la fruta Thunderbolt y se la entregó a Loki. Loki de repente sonrió como un tesoro. Tampoco reulló a Luoxia, directamente frente a Luoxia, le dio un mordisco a la fruta Thunderbolt. Puede ser porque ha experimentado las características poderosas y desafiantes del cielo de la fruta del trueno, en este momento, Loki ni siquiera piensa que la fruta del diablo sea desagradable. En el momento en que la carne cayó en su vientre, Loki recuperó la familiar sensación de ser un rayo nuevamente. Eso hizo que Loki sintiera que todo valía la pena. Entonces gerente de la tienda, yo iré primero, mi hermano mayor todavía me está esperando. Entonces Loki se levantó, saludó a Luoxia y salió contento de la casa de la fruta del diablo. En cuanto a Luoxia, ella también estaba satisfecha. ¿Es esto poder divino? ¿No? Sintiendo una especie de poder extra en su cuerpo, Luoxia no pudo evitar sorprenderse. ¿Cómo decir ese poder, es similar a lo que se describe en esos cuentos de hadas de la vida anterior? Aunque no se reunirán en el Dantia ni correrán a lo largo de los ocho meridianos extraordinarios, hasta cierto punto, realmente no hay diferencia entre los dos. Sin embargo, la forma en que funciona es diferente. Mi cuerpo, también se ha vuelto más fuerte. Los ojos de Luoxia no pudieron evitar iluminarse. Su cuerpo ha sufrido una transformación frutal y un fortalecimiento sistemático antes, y se ha vuelto muy anormal. Pero en este momento, sobre la base de la anomalía original, volvió a ser anormal por tres puntos. Esa es la transformación de los 500 años de poder divino de Loki. Mi fuerza general también debe volverse más fuerte. Luoxia está muy seguro de esto. No hace falta decir que las habilidades físicas, cuanto más fuerte es la aptitud física, más poderosa puede ser, y la capacidad de la fruta también está estrechamente relacionada con la aptitud física. En términos generales, esta ola de transacciones sigue siendo muy, muy valiosa. Nuevo México. Loki volvió al centro de investigación temporal y se acercó a Thor. Thor acababa de terminar otra charla amistosa con Phil Coulson y estaba de mejor humor que antes. No es que Phil Coulson le haya dado a Thor ningún asesoramiento psicológico, pero Thor inconscientemente se animó cuando pensó que su hermano menor vendría a la Tierra a buscarlo y que lo vería más tarde. Loki, finalmente estás aquí. Al ver esa figura familiar nuevamente, la voz de Thor se elevó ligeramente una octava y no podía esperar para mirar a Loki, me muero de ansiedad, ¿está bien Jotoneimo? Por favor díselo a tu padre, le explicaré todo. Padre está muerto. Loki le contó a Thor una noticia tan triste. Auge. Thor pareció haber sido alcanzado por un rayo y le tomó un tiempo volver en sí. ¿Qué? Tu exilio, una nueva guerra, ya no puede soportar todo esto. Había una mirada oscura en el rostro de Loki, sé que lo amas, quería decírselo, pero él no me escuchó, y es demasiado cruel poner el martillo a tu lado. Sabiendo que no puedes permitírtelo. Con el corazón roto. Cruel. Thor está realmente desconsolado ahora. Tarde o temprano volveré a coger el martillo. Thor dijo como para consolarse. Eso ya no tiene ningún sentido. Cuando Loki dijo esto, levantó la mano y, con un pensamiento, se activó el poder de la fruta atronadora. Crepitar. Caminos de relámpagos permanecieron en su palma de inmediato. Trueno. Esto es trueno. Thor estaba estupefacto y atónito, incapaz de aceptar esta escena en absoluto. Simplemente mirando a Loki con los ojos muy abiertos, Loki, ¿cómo lo hiciste? Thor fue realmente estimulado severamente. Simplemente perdió el poder del trueno y ni siquiera podía levantar el martillo de Thor, pero su hermano menor pudo frotar el trueno con sus propias manos. ¿Podría ser que el padre realmente se rindió por completo? Entonces, a Loki se le dio el poder del trueno. Ver la mirada sorprendida, increíble y afligida de Thor hizo que Loki se sintiera aliviado. Este efecto es lo que quiero. La carga del trueno ahora también recae sobre mí. Fingiendo ser Poppy frente a Thor, Loki continuó engañando a Thor nuevamente. Si fuera antes, Thor definitivamente estaría insatisfecho. Siempre pensó que él era el rey destinado. Aunque Loki es su hermano menor, aunque es excelente, no está tan calificado como él mismo. Pero ahora, la muerte de Odín hizo que Thor sintiera como si el cielo se estuviera cayendo, ¿cómo podría importarle eso? ¿Puedo irme a casa? Fue la humilde petición de Thor ahora. No. Pero Loki no le dio a Thor ni siquiera la última esperanza. El acuerdo de la tregua es que debes ser exiliado. Tal vez podamos pensar en una manera de resolver este problema, madre también te prohíbe volver. Con solo una frase, Loki le dio a Thor el golpe final, dejando a Thor completamente desconsolado. Vine a despedirme, mi hermano mayor. Loki continuó con Thor. Lo siento. No, lo siento. Thor se disculpó sinceramente desde el corazón. Adiós, mi hermano mayor. Después de decirle esto a Thor, Loki no le dijo nada a Tordo, se giró y se fue. Pero lo que Thor no esperaba era que en el momento en que Loki se diera la vuelta, una sonrisa engañosa apareció en la comisura de la boca de Loki. Originalmente planeaba dejar mi guard directamente y regresar a Asgard, pero después de dejar a Thor, los pasos de Loki se detuvieron repentinamente. Ahora me he convertido en un verdadero Thor, ¿debería coger el martillo? Los ojos de Loki miraron el martillo de Thor que estaba colocado en el patio, y no pudo evitar mostrar una mirada de entusiasmo. Tan pronto como lo dijo, rápido, rápidamente llegó al martillo de Thor, y tan pronto como extendió la mano, sostuvo el martillo de Thor. 1. Sin embargo, la situación en la que podía levantar el martillo fácilmente como se imaginaba no sucedió. En ese momento, Loki también sintió que el martillo pesaba más de mil gatos y no podía levantarlo en absoluto. No, no es justo, padre. Loki miró hacia arriba, había un desequilibrio. ¿Cómo se llama este martillo? El martillo de Thor. Como resultado, me convertí en el dios del trueno y no podía levantarlo, así que bien podría llamarlo martillo de Thor. Padre, no creo que me hicieras esto. Loki murmuró para sí mismo de mala gana. Después de pensarlo por un momento, su corazón se movió repentinamente y el poder de la fruta Thunderbolt se activó. Chicharrón. Truenos y relámpagos deslumbrantes comenzaron a persistir en todo su cuerpo. Loki, cuyo cuerpo entero estaba bañado por esa luz eléctrica, parecía tan poderoso y dominante en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos en el centro de investigación temporal se alarmaron y todos salieron corriendo después de escuchar el sonido. Vi a un hombre electroóptico sosteniendo el martillo con fuerza y todos quedaron atónitos por la estimulación. Señor, ya lo sé. Phil Coulson agitó su mano, interrumpió el informe de su subordinado y fijó sus ojos en Loki con sorpresa en su rostro. Porque no sabía que el rayo fue generado por el propio Loki, y pensó que se generó después de que Loki sostuviera el martillo. Naturalmente, surgió un maravilloso malentendido. ¿Podría ser que él sea Thor? Se preguntó Phil Coulson, mirando a Loki sin comprender. ¿Será que el martillo de Thor está a punto de ser recogido? Bajo la atenta mirada de Phil Coulson y todos los agentes de Shiel, Loki, bañado por un rayo, lo intentó de nuevo. Y esta vez, Loki realmente recogió el martillo de Thor. El martillo de Thor era originalmente un artefacto con atributos de trueno, y Loki ahora es originalmente un trueno. Desde la perspectiva de la habilidad, Thor está más calificado para ser llamado Thor que Thor, el verdadero Thor. Incluso directamente comparable a Thor en Thor. Ragnarok, que es completamente metamorfosis. Este tipo de persona está naturalmente calificada para levantar el martillo de Thor. Si ni siquiera puedes sostener esto, el martillo de Thor es en realidad el martillo de Thor. ¿El martillo de Thor? Oh, soy Thor. Loki sostiene el martillo de Thor en su mano y la comisura de su boca no puede evitar una sonrisa de satisfacción. En este momento, y mucho menos lo animado que está. Recógelo. El martillo está levantado. ¿Quién es él? De repente surgieron discusiones sorprendidas. Thor, que estaba encerrado en el centro de mando temporal, escuchó el movimiento de inmediato. Su cuerpo se sacudió violentamente, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Imposible. No hay manera de que nadie pueda levantar un martillo excepto yo. Esto es absolutamente imposible. Thor dejó escapar un gruñido y luchó un par de veces. Luego saltó con fuerza y cayó con fuerza al suelo, rompiendo en pedazos la silla atada detrás de él, e inmediatamente recuperó su libertad. Sin decirle una palabra, salió corriendo. Después de derribar a varios agentes de Shiel que bloqueaban el camino, Thor salió corriendo con éxito. Vi a Loki sonriendo y sosteniendo el martillo de Thor que debería pertenecerle. ¿Loki? ¿Cómo es eso? La mente de Thor se quedó en blanco, su cuerpo tembló y cayó impotente al suelo. Efectivamente, el padre se ha rendido completamente consigo mismo. Realmente soy un pollo caliente. Thor, he cogido el martillo y parece que ahora soy el verdadero Thor. Loki miró a Thor, sin mencionar lo emocionante que se sintió cuando vio lo sorprendido que estaba. Elenco. En una frase, el corazón de Thor casi se rompió. Adiós, mi hermano mayor. Después de decirle esa frase a Thor, el pueblo de Loki desapareció de repente, junto con el martillo de Thor original. Era como si ni el martillo ni la persona hubieran existido jamás. Sólo Thor quedó atónito, como un muerto viviente. Y un grupo de agentes de Shiel de estupefactos y estupefactos. Al regresar a Asgard, Loki no menciona lo animado que es. Sosteniendo la lanza en su mano, se paró en el piso más alto de la ciudad real, de pie con orgullo en la azotea, con vistas a todo Asgard. De ahora en adelante seré el rey de Asgard. La comisura de la boca de Loki no pudo evitar evocar una sonrisa de confianza. En el pasado, incluso si Loki planeó una escena para salvar a Odín del titán de hielo, salvar a Asgard, además de engañar a Thor y exiliarlo, todavía no tenía confianza en su corazón. No hay otra razón, el prestigio de Thor es demasiado alto. Incluso si Loki ascendiera al trono a través de una serie de operaciones, en realidad sabía que su asiento definitivamente no sería demasiado seguro. Porque está destinado a no ser convincente. Pero ahora la situación es diferente. Jugó truenos y relámpagos más resbaladizos que Thor, e incluso trajo el martillo de Thor, ¿quién puede decir que no? Incluso los tres incondicionales de Thor, conocidos como los tres guerreros de Asgard, son imposibles de encontrar defectos en tales circunstancias. Sentarme solo en el trono se ha vuelto más justificado. Chicharrón. Mientras pensaba, Loki casualmente convocó algunos truenos y relámpagos, que permanecieron a su alrededor. La sonrisa en la comisura de su boca se volvió cada vez más brillante. Este viaje a Midgar realmente no fue en vano. De hecho, le permitió conocer a un hombre de negocios interestelar mágico y también intercambió cosas tan buenas como la fruta del trueno. Nada mal. 1. De repente, la sonrisa se congeló en la comisura de la boca de Loki. Porque descubrió que ese tipo Eindall había vuelto a atacar a Bifrost. Silbido. La expresión de Loki se volvió fea de repente. Acababa de decirle a Eindall que no teletransportara a nadie sin su permiso, y cuando se dio la vuelta, Eindall tomó sus palabras como una P. Mire más de cerca, bueno, la persona que Eindall teletransportó en secreto no es otra que los tres guerreros de Asgard y la guerrera Sif. Estas pocas personas son todas leales a Thor, del tipo que está dispuesto a dar su vida por Thor. No podría ser más obvio lo que querían hacer estas personas. Enojado. Un destello de ira no puede evitar golpear el corazón de Loki. ¿Por qué? Porque Thor, ese tipo obviamente no está en Asgard, pero aún puede vencerse a sí mismo hasta una derrota completa. Ahora ascendió al trono y se convirtió en el rey de Asgard, pero al final, a los ojos de los de Eindall, todavía no es tan bueno como Thor que cometió un gran error y fue exiliado por su padre. ¿Por qué? Loki está realmente enojado. Olvídate de los tres guerreros de Asgard, son los compañeros de armas de vida o muerte de Thor. Aunque Loki esté enojado, es comprensible, ¿pero por qué Eindall está así? Eindall y los tres guerreros de Asgard son seres completamente diferentes. Incluso su padre, el rey Odin, siente un gran respeto por Eindall, y este hombre también es una figura muy importante en todo Asgard. ¿Por qué incluso este tipo de personaje se traiciona a sí mismo por Thor? Lo que hace que Loki sea aún más irónico es que hace apenas unos días, Eindall había jurado lealtad al rey frente a él. Resultado. ¿Eso es todo? ¿Así de leal eres? Loki está realmente desprevenido. Originalmente, Loki solo planeaba exiliar permanentemente a Thor, nada más. Pero ahora, Loki de repente se da cuenta de que esto no es suficiente. Porque aún así, no tenía la confianza para vencer a su hermano mayor. Junto con la ira de haber sido repentinamente apuñalado por la espalda, Loki tomó una decisión un tanto extrema en un ataque de ira. Mata a Thor y acaba con este problema para siempre. Pensando en esto, sin dudarlo, llegó con decisión a la casa del tesoro de Asgard y liberó el arma definitiva de Asgard, el destructor. Nuevo México. El cielo originalmente sin nubes de repente se volvió nublado, lo cual era algo extraño. No sólo eso, esas nubes oscuras en realidad se condensaron en la forma de un tornado, girando y persistiendo sin parar. Junto con la agitación de la nube oscura, una sensación de opresión sin aliento impregnó todo Nuevo México. Hace que toda la ciudad sienta como si la lluvia estuviera a punto de llegar y el viento estuviera lleno de edificios. Afortunadamente, el tornado no duró mucho y se disipó rápidamente. Y después de que el tornado desapareció, un robot majestuoso y extremadamente alto apareció frente a todos. La razón por la que se dice que está frente a los ojos de todos es esto se debe a que Phil Coulson y otros han detectado durante mucho tiempo las enormes fluctuaciones de energía aquí, por lo que durante mucho tiempo han liderado un equipo para proteger aquí. Hola. Sus armas y equipo no han sido registrados, indique su identidad. Debo decir que el agente de Shields Young y Phil Coulson le gritó al destructor con un megáfono. Reír. ¿Cómo pudo el destructor hablar con Phil Coulson y arrojar una llama de fuego a las hormigas frente a él, haciéndolas pedazos? Phil Coulson y otros se dispersaron inmediatamente en todas direcciones, y el destructor mató a un número desconocido de personas en el acto. Solo unos pocos afortunados y hábiles escaparon de la catástrofe. Phil Coulson es uno de ellos. Bum, bum, bum. Después de despejar casualmente los obstáculos frente a él, el destructor se dio la vuelta sin ninguna tontería y comenzó a caminar hacia la ciudad. Y cumplió fielmente la orden de Loki de destruirlo todo. Destruyendo Nuevo México con desenfreno a medida que avanzamos. Bum, bum, bum. Van van van. Por un momento, esta ciudad originalmente tranquila y pacífica fue inmediatamente envuelta en llamas de guerra. Con un movimiento tan grande, es naturalmente imposible permanecer en silencio. Ya fueran informes de los medios de comunicación o algunos residentes de un pequeño pueblo que tomaron vídeos y los compartieron en las redes sociales, Nuevo México de repente se convirtió en el foco de atención nacional. Todo el mundo habla de qué son esas enormes cantidades de robots que escupe fuego y quién lo hizo. Y el Capitán América, el modelo espiritual de América, no tiene dudas e inmediatamente corrió a Nuevo México a su mayor velocidad. Vete rápido. Todos váyanse inmediatamente. Cuando llegó el Capitán América, todo Nuevo México había quedado devastado. Hay ruinas por todas partes, humo de pólvora y ruinas por todas partes, y multitudes aterrorizadas y que huyen por todas partes. Afortunadamente, los tres guerreros Asgard y Sif bloquearon temporalmente al Destructor. De lo contrario, las consecuencias serán desastrosas. Y ahora. Los tres guerreros de Asgard y Sif fueron derribados al suelo por el Destructor. En cualquier caso, esta es el arma definitiva de Asgard y no hay nada contra lo que los tres guerreros de Asgard puedan luchar. Bum, bum, bum. Los pasos sordos sonaron una y otra vez, y el Destructor continuó caminando hacia Thor y los demás como un rey invencible. Y varias personas ya no han podido luchar más. Los tres guerreros de Asgard y Sif no pudieron evitar mostrar signos de desesperación. Thor, por otro lado, mostró una mirada de determinación, ya había tomado la decisión de sacrificarse. Hay que decir que Thor realmente ha crecido mucho durante este exilio. Ve, vete rápido, déjame este lugar a mí. Thor dijo con voz profunda a los tres guerreros de Asgard. Entonces, ¿qué haces? Preguntaron preocupados los tres guerreros de Asgard. No te preocupes, amigo mío, yo tengo mi propia medida. Thor tenía confianza y luego se levantó abruptamente, con la intención de enfrentar al Destructor. Tiene la intención de sacrificarse a cambio de la seguridad de este pueblo inocente. Quédate aquí y no te muevas. Pero en ese momento, de repente sonó una voz. Thor y los tres guerreros Asgard vieron a un hombre sosteniendo un escudo y vistiendo un extraño uniforme que apareció de repente a su lado. Disculpe, ¿puedo preguntarle quién es usted? Thor miró a este tipo extraño de arriba a abajo y luego preguntó con una pizca de duda. Steve Rogers. El Capitán América en realidad estaba un poco sorprendido. Estos tipos no conocían su apariencia en absoluto. Esto es realmente raro en la Tierra, pero no pensó mucho en ello e informó su nombre. Escucha, Steve. Thor miró al Capitán América con seriedad y dijo con voz profunda. Esa cosa está fuera del alcance del agente común. Te agradezco tu amabilidad, pero deberías salir de aquí. Eso es una coincidencia, no soy una persona común y corriente. El Capitán América le sonrió a Thor. Capitán América, es el Capitán América, genial. Hannah Foster corrió felizmente al lado de Thor. ¿Capitán América? Thor miró a Hannah Foster con sospecha, este apodo suena realmente extraño. Sí, Capitán América, él es nuestro héroe en la Tierra. Hannah Foster asintió pesadamente, con el rostro lleno de emoción. No hay suficientes héroes en la Tierra. Thor negó con la cabeza y luego le gritó al Capitán América. Steve, esto no es una broma. Viste la devastación que causó esa cosa. Para eso exactamente vine aquí. La actitud del Capitán América también es muy firme. Quería decir algo más, pero su rostro cambió ligeramente. Porque el destructor está cerca. La gente no los ve charlando al margen. Auge. Una llama incomparablemente ardiente se disparó directamente hacia varias personas. Apártete del camino. La expresión de Thor cambió drásticamente y extendió la mano para alejar al Capitán América. Una vez golpeado por esa llama, el Midgardiano sería reducido a cenizas. Verdalero. Thor también vio el escudo en la mano del Capitán América, pero no pensó que ese escudo tendría algún efecto bajo las llamas del destructor. Sin embargo. Al momento siguiente, Thor descubrió que la fuerza de este Midgardiano era asombrosa. Lo presionó, pero no lo presionó en absoluto. En cambio, era él mismo, pero el Capitán América lo rechazó. Debes saber que incluso si Thor pierde su poder divino, su fuerza excede con creces la de los terrícolas comunes. En la película original, destacó a un grupo de agentes de SHIELD para sostener un martillo. Eso no es sólo hablar. Pero en el momento. Thor tenía la sensación de que estaba tan débil como un cordero frente a este Midgardiano. Cuidado. Después de este breve retraso, ya era demasiado tarde y las llamas del destructor ya estaban en la cara del Capitán América. Thor no pudo hacer nada más que gritar. Pero en ese momento, el Capitán América levantó la mano y arrojó el escudo frente a él. Bloqueó el ataque de llamas del destructor de una vez. Las llamas ardientes brotaban sin parar y no podían atravesar el pequeño escudo en absoluto. Imposible. Thornton exclamó de repente. Los tres guerreros Asgard y la guerrera Sif a un lado tampoco pudieron evitar abrir mucho los ojos. ¿Ese Midgardian realmente usó un escudo para bloquear el ataque del destructor? ¿Qué tontería, verdad? Las llamas del destructor pueden derretir incluso el acero, entonces, ¿cómo no podrían derretir el escudo de Midgard? No hay artefactos en Midgard, ¿verdad? Está bien si no puedes derretir el pequeño escudo, pero la onda de choque del impacto de la llama también es muy, muy aterradora. ¿No debería ser normal que el Midgardiano saliera volando con todos sus escudos al revés? Al final, ese Midgardian se quedó quieto como un perro viejo. De hecho, bloqueó el ataque del destructor. Incluso desde el principio hasta el final, parecía tranquilo y relajado, como si no hubiera hecho mucho esfuerzo. ¿Eh? ¿Quién es este tipo? Incluso Loki, que estaba sentado firmemente en el trono de Asgard viendo el espectáculo, tenía una expresión de asombro en su rostro. Sin embargo, esto es sólo el comienzo. Después de bloquear el ataque de llamas del destructor, el Capitán América se estrelló hacia un lado y golpeó al destructor limpiamente. Elenco. Luego se escuchó el sonido de un cristal rompiéndose. Luego, una onda de choque incomparablemente aterradora se extendió rápidamente y golpeó el cuerpo del destructor de una vez. ¿Cuándo? Sonó un impacto metálico sordo y el cuerpo de destroyer se sacudió violentamente, y luego ese enorme cuerpo se puso boca abajo de repente. Golpeó el suelo con fuerza. ¿Qué? ¿De verdad. ¿Cómo puede ser esto? Ya fuera Thor, los tres guerreros de Asgard o la guerrera Sif, a todos casi se les salen los ojos. Su rostro estaba lleno de conmoción e incredulidad. ¿Este Midgardiano realmente golpeó al destructor desde el aire? ¡Qué broma! Ese es el destructor. El arma definitiva de Asgard. Los tres guerreros de Asgard más Sif también fueron derrotados como el tercer nieto sin ningún poder para defenderse. Al final, este Midgardiano podría noquearlo con un solo golpe. ¿Cuándo se volvió tan poderosa la gente de Midgard? ¿Qué? Thor y los demás estaban así, al igual que Loki, quien estaba completamente confundido por el golpe del Capitán América. Los Midgardianos son existencias a las que nunca les ha prestado atención. Para él, la gente de ese planeta son hormigas débiles y nunca les ha prestado mucha atención. Resultado. Era la existencia de una hormiga en sus ojos, pero hizo algo tan impactante. Podría ser, por culpa de ese empresario interestelar. Loki pensó profundamente y rápidamente pensó en algo. Una sucursal del comerciante interestelar está en la Tierra, por lo que parece razonable que el comerciante interestelar venda algunas frutas del diablo a los Midgardianos. De lo contrario, sería imposible que los Midgardianos fueran tan pervertidos. Entonces aquí viene el problema. Dado que el hombre de negocios interestelar está en la Tierra, si envía al destructor a hacer cosas en la Tierra, le importará a la otra parte. A decir verdad, recientemente he estado usando la aplicación de cambio de fuente para leer y actualizar libros, cambiar entre fuentes y leer en voz alta con muchas voces, tanto en Android como en Apple. Eso es lo único que le preocupa a Loki. Ni siquiera estaba seguro de si el tipo con el escudo fue enviado por el comerciante interestelar. Si no, naturalmente lo mejor. Pero si es así, entonces las cosas pueden ponerse un poco problemáticas. Pero todo esto todavía es difícil de decir, Loki tiene la intención de observar y ver. Justo a tiempo para ver cómo son otras personas con habilidad. Bum, bum, bum. Eso es todo. Bajo las miradas de Loki, Thor y otros, el destructor se levantó del suelo y corrió hacia el Capitán América nuevamente. Y envió despiadadamente otro ataque con llamas al Capitán América. Es una lástima. Aún así no logró atravesar el pequeño escudo en manos del Capitán América. Auge. Elenco. Después de bloquear otro ataque del destructor, el Capitán América también lanzó un segundo golpe al destructor. En medio del sonido del vidrio rompiéndose, el enorme cuerpo del destructor voló boca abajo nuevamente. Bum, bum, bum. ¿Quién quién quién? Bajo las miradas atónitas de Thor y los demás, el Capitán América bloqueó al destructor solo. Hubo una batalla trascendental con el destructor. Thor, este es Midgard, ¿verdad? La guerrera Sif miró fijamente al Capitán América, que seguía golpeando al destructor hasta que perdió los estribos y preguntó con incredulidad. Pero ver el rostro de Thor quedó tan confundido como él mismo. Los tres guerreros de Asgard son iguales. Todo el mundo no ha entrado en razón hasta ahora, ¿cómo podría un Midgardiano derribar el arma definitiva de Asgard, el destructor? Esto es simplemente una broma interestelar. Pero en cualquier caso, es bueno que el destructor esté bloqueado y que los residentes de la ciudad de Nuevo México puedan evacuar de manera más ordenada. También pueden sentirse mucho aliviados. Thor, aunque este extraño Midgardiano suprimió al destructor, fue solo temporal. Su poder no es suficiente para destruir o dañar al destructor. Con el tiempo, la situación en el campo de batalla se revertirá. Fandral, uno de los tres guerreros de Asgard, frunció levemente el ceño. Después de observar la batalla detenidamente por un momento, tomó esa decisión. Fandral tiene razón. Ogan asintió con aprobación. Thor guardó silencio, pero en realidad vio el mismo problema. Todos somos luchadores experimentados, por lo que, naturalmente, lo que sucede en el campo de batalla se puede ver de un vistazo. Aunque el Midgardiano parecía tener la ventaja y repelió al destructor una y otra vez, solo se limitó a repeler al destructor. Eso, nada más. Pero no causó ningún daño real en absoluto. De todos modos, ese también es el destructor. ¿Cómo pudo resultar herido tan fácilmente? No solo eso, sino que el destructor no se cansa en absoluto y su fuerza es inagotable, pero ese no es el caso de Smith Gardiano. Mientras el oponente esté exhausto y su fuerza haya disminuido, es hora de que el destructor lo mate. Solo yo puedo terminar con esto. Thor guardó silencio durante mucho tiempo, su rostro estaba claro, se puso de pie abruptamente y gritó en dirección al destructor. Loki, no importa lo que hice para desviarte, no importa lo que hice, déjate hacer. Tal cosa, lo siento mucho. Sin embargo, estos no tienen nada que ver con otras personas. Si realmente quieres matar a alguien, ven a mí. Terminen con todo. Boom, boom, boom. El destructor realmente corrió hacia Thor de inmediato. ¿Cuándo? Pero el Capitán América lo derrotó nuevamente. ¿Por qué sigues aquí de pie? Fuera de aquí. El Capitán América le gritó a Thor enojado. ¿Esta persona tiene algún problema con su cerebro? ¿Cuál es el propósito de su laboriosa paliza a bala durante mucho tiempo? Como resultado, este tipo todavía está viendo la diversión aquí. Gracias, mi guardián, pero esto es asunto de mi hermano, así que déjamelo a mí. Thor le dijo al Capitán América. No me importan los conflictos entre tú y tu hermano, tendré una buena conversación contigo después de resolver a este gran tipo. El Capitán América no obedeció las palabras de Thor y continuó sosteniendo el escudo para resistir al destructor. Esto hizo que Thor se sintiera impotente. Solo puedo mirar desde un lado. Boom, boom, boom. Bang, bang, bang. Bajo la mirada impotente de Thor y los tres guerreros Asgard, el Capitán América continuó luchando contra el destructor. Y el hecho es tal como Thor y los demás esperaban. Al principio, el Capitán América pudo reprimir al destructor con el poder del escudo y la fruta temblorosa, pero la situación no tardó mucho en revertirse. Con el agotamiento de la fuerza física, la fuerza del Capitán América disminuye constantemente, pero el destructor no. Junto con el hecho de que el destructor se adaptó gradualmente al estilo de lucha del Capitán América, el Capitán América inmediatamente perdió la ventaja. Auge. ¿Cuándo? Durante la feroz batalla, fue el destructor quien usó las llamas para abrir el camino, corrió directamente frente al Capitán América y lo golpeó con fuerza. De prisa, el Capitán América solo pudo levantar el escudo para resistir. Con un sonido metálico nítido, el Capitán América y el escudo volaron boca abajo. Naturalmente, el destructor no dejó pasar esta oportunidad y corrió hacia el Capitán América nuevamente. Steve. Thor no pudo soportarlo más y corrió hacia el destructor, tratando de rescatar al Capitán América. Auge. El destructor envió a Thor a volar con un solo golpe. Golpeó el suelo con fuerza como un perro muerto y cayó al suelo. Thor, que ha perdido su poder divino, es en realidad un pollo débil, vulnerable a un solo golpe. Thor. Thor. Los tres guerreros de Asgard, la guerrera Steve, Hannah Foster y otros corrieron hacia Thor y rodearon a Thor en un enjambre. Después de una inspección cuidadosa, se descubrió que Thor acababa de desmayarse por la paliza, pero no estaba muerto, y varias personas no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. No te acerques. El Capitán América se levantó del suelo, le gritó a Hannah Foster y a los demás y luego continuó luchando contra el destructor. Pero el agotamiento físico y mental, junto con un fuerte golpe, redujo en gran medida la efectividad del combate del Capitán América, y solo pudo luchar para apoyarlo. En cuanto a Lugoshia, quien usó su conocimiento y arrogancia para ver el programa en la casa de la fruta del diablo, se sintió un poco impotente. El desarrollo de las cosas parece un poco inesperado. Lugoshia se frotó ligeramente las sienes. Originalmente, según el desarrollo de la trama, Thor debería haber tomado el martillo en este momento y convertirse en Thor nuevamente. Luego mata al destructor de un solo golpe y regresa a Asgard como el Thor Supremo. Pero ahora nada de esto sucedió en absoluto. ¿Podría ser porque Loki trajo el martillo de Thor a Asgard? Incluso si Thor y el martillo pueden sentir a través del espacio, el espacio debería tener un cierto límite de alcance, ¿verdad? Esto está tan lejos de algunos planetas que me temo que no hay forma de que los dos se sientan entre sí. Definitivamente, todo esto es una suposición de Lugoshia, y Lugoshia no puede estar seguro de la razón específica. Pero una cosa es obvia, es decir, Lugoshia parece incapaz de seguir observando la emoción. El Capitán América estaba casi abrumado. Si continúas, me temo que el destructor matará al Capitán América y a Thor. La razón por la que las cosas llegaron a esta situación fue por la intervención de Lugoshia, por lo que, naturalmente, Lugoshia no se quedó de brazos cruzados. Por no mencionar. Si Thor es asesinado por el destructor, ¿a dónde irá a cosechar los puerros? Olvídalo, pero conoce a Thor. Lugoshia tomó una decisión, dejó de decir tonterías, se puso de pie y usó el poder de la fruta de la puerta para abrir una puerta directamente. Al dar un paso, desapareció. En Nuevo México, los combates continúan. Auge. Hubo otro fuerte estallido y el destructor envió nuevamente al Capitán América de volar. El pobre Capitán América estaba en tal lío en este momento, tenía la nariz magullada, la cara hinchada por el destructor y había manchas de sangre en las comisuras de la boca. De ninguna manera. En cualquier caso, esta es el arma definitiva de Asgard. ¿Cómo puede el Capitán América, una persona con la habilidad de agitar frutas, poder lidiar con eso? Después de este fuerte golpe, el Capitán América ni siquiera tuvo fuerzas para levantarse. Boom, boom, boom. La tierra siguió temblando, pero el destructor caminó nuevamente hacia Thor de manera coqueta. Thor ya se había despertado lentamente en este momento, pero sólo podía yacer débilmente en el suelo, sin fuerzas para levantarse en absoluto. Rápido, vete, su objetivo soy yo. Sif, Hane, vete. Thor le gritó a la multitud que lo rodeaba. No, Thor, no te dejaremos ir. Vamos, intenta tocar a Thor, a menos que pases por encima de mi cadáver. Los tres guerreros de Asgard corrieron frente a Thor, gritándole al destructor como si estuvieran muriendo. También están dispuestos a sacrificar sus vidas por Thor. Chirrido. Pero en ese momento, de repente se abrió una puerta inexplicable frente a varias personas. Una figura joven salió tranquilamente por la puerta. Los tres guerreros de Asgard no conocían a Lu o Shia, pero Thor la reconoció de un vistazo. ¿No es este tipo el empresario interestelar de antes? ¿Por qué vuelve a saltar en este momento? Gerente de tienda Lu o Shia. Thor, estamos salvos. Hane Foster volvió a gritar de alegría. El Capitán América, que yacía exhausto en el suelo, no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. El gerente de la tienda, Lu o Shia, está aquí, así que todo estará bien. Puede descansar. ¿Quién es este tipo? Thor y los demás vieron la aparición de Lu o Shia, Hane Foster y el Capitán América mostraron alegría, como si esta persona fuera un gran salvador, no pudieron evitar sospechar. Ese es el destructor, ¿este tipo realmente puede lidiar con eso? Patada a la velocidad de la luz. Bajo las miradas perplejas de Thor y los tres guerreros de Asgard, Lu o Shia levantó el pie y pateó al destructor. Auge. El destructor fue inmediatamente expulsado por Lu o Shia.